Desde Boca Estudiantes de Concordia, un duelo que si lo analizábamos en el mes de octubre o de noviembre podíamos decir de que eran dos equipos que estaban por lo bajo de la tabla. Pero ahora están bien encolumnados, buenos momentos, buenas rachas. Veremos qué pasa en este partidazo que estaremos disfrutando en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol Argentina y aquí obviamente por DirecTV Sport. Momento de presentar a nuestro comentarista. Hoy haciendo su debut en esta Liga Nacional de Básquetbol, ¿cómo le va, don Nico Facio? Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la Argentina. Aquí un partido muy interesante porque de un lado vamos a tener al local Boca que necesita recuperarse después de la derrota última en Córdoba y por el otro lado un estudiante de Concordia que tuvo un mes de diciembre verdaderamente muy malo, ganando un solo partido con cuatro derrotas bastante abultadas, pero que ha metido la mano su técnico Hernán Laginestra y a partir de aquí buenos resultados. Y resultados con tres victorias de local, nada más y nada menos que frente a Peñarol, frente a Gimnasia de Comodoro, y frente a San Lorenzo, tres de los que a priori podrían ser candidatos a quedarse con el título. Tuvieron que viajar a Concordia y el equipo gana los tres. Está invicto en el 2016, por eso se espera un hermoso partido para el día de hoy. Un lindo duelo, calor en Buenos Aires, pero aquí estaremos para llevarle hasta su casa este gran duelo. Desde la Bumonerita, desde la capital federal de la República Argentina, estaremos disfrutando Boca, estudiantes de Concordia. Un duelo atractivo, grandes entrenadores. Sin duda la imagen de Adrián Capelli es la que refuerza básicamente desde el banco de suplentes, porque es un técnico ganador, porque es un técnico que tiene un alto palmarés que viene de dirigir en Uruguay, que viene tranquilo a este partido. Y cuando quiera nuestro productor empezamos a repasar la comparativa entre Boca y Estudiantes de Concordia. Estos son los números, los puntos a favor para el conjunto de Boca, 80,4, 80,5. El duelo parejo para el conjunto de Boca. Estudiantes de Concordia tiene 74,5, anota poco, pero recibe también muchos puntos con 82,2. En triples, Nico, el porcentaje es parejo. Mejor lo de Boca, con 36,9, de la mano de Treise, de la mano de jugadores que tienen buena mano en el lanzamiento externo. Está décimo en dobles, con 53,1. Y está décimo primero en libres, con 74,4. Un poquito más flojo en los libres, los números de Estudiantes de Concordia, con 69,7. En rebotes, muy parejos. El tercero es Estudiantes de Concordia, en la liga, con 37,8, 37,1 para el conjunto Ceneise. 13 asistencias por partido para Boca, 10,5 para asistencias por partido para el conjunto de Concordia. Y en pérdidas también la paridad, 13,2 para Boca y 12,9 las pérdidas por partido para Estudiantes de Concordia y el conjunto de la Ginestra. Ahí la comparativa con un estudiante que es último en anotación, por eso habrá que ver qué pasa en el día de hoy. Mientras vemos la imagen de Hernán Laginestra, el técnico de Estudiantes. Y yo les decía, un equipo que cuando juega de local lo hace de una manera con muy buenas victorias ahora y cuando sale le cuesta. Estos son los números de Estudiantes con la entrada y la salida a su casa. Y ahí lo estamos viendo. Como local tiene un récord positivo en 14 juegos, 10 victorias, 4 derrotas, con 78,6 puntos a favor en contra, 78,4. Ahí se ve que la diferencia por la que gana es muy poca, con un 43% de cancha y 11,4 promediando las pérdidas. Pero si nos vamos, Federico, a lo que tiene que ver con Visitantes, tiene 12 jugados y allí ya es mayor la diferencia. Solo ha ganado 3 encuentros cuando sale de Concordia, anota 69,7 en contra, 86,8. De cancha tira un 40,8, casi 41. Allí podemos encontrar el por qué Estudiantes pierde y las pérdidas son un poquito más de 3 para este estudiante. Que tiene una cara de local, sobre todo en este año 2016, y que tiene una de visitante. Buena, buena la oportunidad para demostrar una cosa de local e intentar, Federico, mostrar lo mismo. En condición de visitante, el récord de Estudiantes es de 3,9 y también el récord de Boca es de 8,6. En condición de local, empezamos, don Nico Facio, a repasar los quintetos titulares, tanto de Boca como de Estudiantes de Concordia. Claro que sí, arrancamos por el local. Hablamos de Boca con este récord que recién decía Federico. En la base estará Jonathan Treise, en la base con la camiseta número 10, de Misiones, 30 años. Obviamente que es el líder en asistencia con 2,4. Al costado estará como ayuda Adrián Bocchia, el rosarino de 33 años, el goleador de este equipo con 15,4. A eso también hay que sumarle como colabora en el rebote con 5,4 más 3 asistencias. Al otro costado estará Fabián Ramírez Barrios, el correntino con la número 11, 25 años, 1,97. Ya metiéndonos en la zona pintada con Axel Weigan de La Plata con el número 14, 31 años, 2 metros para él. Volviendo esta temporada al equipo Ceneice después de estar en el año 2001 y 2004. Y el pivot será el 91. Hablamos de Kevin Hernández, una de las revelaciones de este equipo en esta temporada. De Capital, 24 años, el máximo rebotero con 5,4. El entrenador de conjunto Ceneice, hablamos de Adrián Capelli. Exactamente, nacido en Junín, 46 años. Una temporada, o la primera para temporada con la camiseta de Boca, con un récord negativo. 116 victorias, 126 derrotas, una efectividad del 47,9%. Comenzamos a analizar la visita. Es momento de presentar la formación inicial de Estudiantes de Concordia. Hablamos de Estudiantes. En la base estará Sebastián Orrestra con la número 8, el tucumano de 22 años. El único sobreviviente del equipo del ascenso y del equipo de la temporada pasada. Promediando tres asistencias y media. Al costado estará Tartaker, el norteamericano, reciente incorporación para este año. Michigan, 27 años, el goleador del partido, o mejor dicho, de los partidos del equipo de Concordia. Con 21,3. Al otro costado estará Federico Marín, con la camiseta 35 de San Justo. 33 años, 6 rebotes. Ayuda y mucho el alero cerca del canasto. Mariano García será el ala pivote, número 14, nacido en Córdoba, 29 años. Autor de un triple fundamental para la victoria del Comodoro de Concordia frente a Peñarol. Y el pivote será Javier Justice Ferrer, el cubano con el doble cero. 23 años, está de vuelta después de una lesión grave que tuvo. Se perdió una parte importante de la temporada, el máximo rebotero con 11. Y viene de hacer un partidazo. El técnico de este equipo, hablamos de Hernalda Ginestra, quinto año con el conjunto de Concordia. Ascenso conseguido por el equipo. 46 años, 57, 69, 45,2. La efectividad para Hernalda Ginestra. Los equipos haciendo los últimos entrenamientos antes del partido. Todo semilisto para el arranque del partido. Los árbitros también ultimando detalles en la mesa de control con el tema relojes. El tema ventiladores todavía no está solucionado. No, sería bueno que lo solucionen, ¿no? Sería importante sobre todo la temperatura. No para nosotros que estamos trabajando, sino para los mismos jugadores. Está muy alta la temperatura en este momento afuera y adentro del estadio. Por ahí hay que ver y vamos a analizar cómo se da esto en el partido, ¿no? Bueno, los árbitros del partido serán estos dos. Claro que sí, los repasamos a la izquierda de la pantalla. Hablamos de Pablo Esteves, 49 años, 20 temporadas. Y a la derecha, Mario Aluz, de 52. 23 temporadas los árbitros para este partido. Mucha experiencia en los árbitros. Muchos partidos dirigidos para la dupla arbitral. La última arenga de Adrián Capelli, un entrenador que sabe lo que es estar bien arriba. Lo hizo en Argentino de Junín. Dirigió muy bien también a la selección uruguaya en el último preolímpico. Y ahora ya, por lo pronto, la selección oriental tendrá que buscar nuevo entrenador. De cara a todo lo que viene en la temporada próxima, en los campeonatos, en el formato de eliminatorias, ¿no? Que se va a empezar a hacer a partir del próximo Mundial. Y una Adrián Capelli, Fede, que no solo está acostumbrado a pelear arriba, sino que arreglarse con poco. Lo ha hecho en la mayoría de los equipos que tiene. Y también lo ha demostrado en este Boca. Este Boca que en el final de diciembre corta a los extranjeros. Se tiene que arreglar con los nacionales. Y lo ha hecho muy bien, a pesar de que ha sumado dos derrotas aquí como local. Muy ajustadas ellas. Las dos, sobre todo, con olímpico. También con obra de suplementario. Después ya suman a Jordan Collins, quien se ha sumado en estos partidos. Por eso, insisto, es un técnico que sabe arreglarse con muy poco y que le va bien. De hecho, en Argentino de Junín, las dos temporadas que estuvo, lo llevó siempre a la Liga Sudamericana. Nada más y nada menos. Y no hizo un mal papel también en la competencia internacional. Los equipos ya en cancha. Ramírez Barrios, Boquia saludándose con Marín. Hernández también en cancha. Axel Wagan, Jonathan Treise. Los nacionales de Boca Junior que saldrán a la cancha. Exactamente, sin Collins, que ha sido suplente en los tres partidos, se está adaptando el equipo. Lo ha hecho bastante bien, con números importantes. Habrá que ver cómo es la participación del extranjero ya en su cuarto partido. Por el lado de Concordia, el señor de los dobles dobles. Hablamos de Javier Justis, que salta con Hernández. La primera pelota será para el conjunto de Concordia. Tacker a toda velocidad, hacia el sexto, se apoya en cristal, lo puede convertir. No hubo falta. Bueno, mañana. Boquia y en la salida para el conjunto Ceneize. La tiene Adrián para un lado, para el otro. La doble cortina de Kevin Hernández. El juego de pick and roll con Kevin. Va hacia el sexto, todo potencia, pero no puede convertir. Salida ahora para el conjunto de Concordia. Ahí la tiene en la base. Intentaba descargar. La falta personal sobre Sebastián Orresta. Tendrá que reponer desde el fondo el conjunto de Concordia. Arrancamos con mucho ritmo, de un lado para el otro. Primero la bandeja errada por Tacker y después Bocia con un tiro rápido. Perdón, con la asistencia a Kevin Hernández, que no pudo convertir. Mariano García para tres, que queda corto. El rebote es de Boquia. Y la salida es para el conjunto local. Adrián y el balón, cara a cara con Mariano García. Boquia para un lado o para el otro. Descarga para Weygan, que arma el lanzamiento. Tres puntos, corto. A pesar del calor, arrancaron frío, don Nico. Sí, sí, han arrancado frío. Todavía no ha habido conversiones, ni de un lado, ni del otro. Bueno, ahora tampoco. Marín, que tampoco puede. El rebote de Ramírez Barrios. Y la salida con Jonathan Treise. Quiero que se encienda Treise con sus triples, por un lado. Salida de Weygan. Ahí la tiene Jonathan. Se postilla Ramírez Barrios. En el uno contra uno con Marín. La salida es para Boquia. Boquia es que prueba para trece. Queda muy corto. No le corran el largo a Adrián. La salida ahora es para Orresta. Sebastián y el balón subiendo el balón en el ocho. A toda velocidad hacia el seto. Se apoya en el cristal. Queda largo. No puede capturar Justis. Se va por el fondo. Repondrá estudiantes de ese lugar. Todavía no hemos visto conversiones. Tiros apurados. Todavía ninguno de los dos ha tomado buenos lanzamientos. Sobre todo por el lado de Boca que apuesta al pick frente a Bocia o con Bocia. Pero que por ahora no le ha dado resultado. Ahí la tiene Taker. Darjo a disparo. Tres. Bienvenido. El primer triple de la noche. Calienta la mano el número dos. Tres a cero. Gana el conjunto de Concordia. Va a haber que prestar mucha atención, Fede, a la defensa. Sobre Target que recién le tuvieron que cambiar cuando salía por el tiro. Porque el extranjero en sus tres partidos ha sido el goleador del equipo de Concordia. Y sobre todo en el último. Que lo ha hecho verdaderamente muy bien. Treise que se armó un lío bárbaro. La terminó perdiendo y la recuperó García. O resta. Ataque con punto visitante. Ahí está Concordia. Juega Justis. En mano para Taker. Otra vez. Si le dan el triple, te asesina. Ahora se queda corto el rebote de Weigan. La salida de Axel para Jonathan Treise. La defensa de Sebastián Oresta. El juego de Jonathan en el uno contra uno. Amagaba el tiro. Busca la descarga. Lo encuentra Ramírez Barrios. Se posteaba Kevin Hernández. Hásela. Ahí está el 91 solo para jugársela contra Justis. Buen duelo en el poste bajo. No puede producir Kevin Hernández. Y Taker a toda velocidad. Hacia Ceto. Bandejita. Linda. Arriba la tapa de Weigan. Y la salida ahora para Boca. Ahí la tiene Treise. Jonathan. La cortina de Hernández. Treise hacia el seto. Primero dos puntos para Boca. Hasta ahora los bases produciendo. Tres de Taker. Dos de Treise. Primera conversión para el conjunto de Treise. Que otra vez apuesta al pick. Ahora sobre el costado. Para los primeros dos puntos del número 10. Oresta. Sebastián jugando con Taker. Se le escapaba la pelota al norteamericano. Pero la recuperaba. Ahí está Oresta en el posteo. Ante la defensa de Ramírez Barrios. El tiro volado. No puede capturar el rebote en ofensiva. Justice. Si lo hace Hernández. Que sale jugando contra y se busca en el ataque. Jonathan y el balón. Movimiento. La descarga con Weigan. Que prueba para tres. Afuera. El rebote le termina quedando a Kevin Hernández. Regalito para Kevin. Dos y uno. Tendrá un libre más. El buen pivote que tiene Boca. Va a necesitar colaboración el cubano extranjero de estudiantes. Porque el Ceneise es un equipo que carga y mucho al rebote ofensivo. Recién sucedió entre Barrios y Kevin Hernández. Lo pelearon. Lo ganó el 91. Y la primera falta para el cubano. 9,1 puntos. 5,4 rebotes para Kevin Hernández. Sin duda me parece la revelación de esta temporada. Sí. Sin lugar a dudas es uno de los jugadores de revelación de la temporada. Sobre todo de Boca. El jugador que viene proveniente de ciclistas. Equipo que desciende. Y Boca que lo trae. Y son muy buenos los números verdaderamente de este chico. Que tiene tan solo 24 años. Y es un jugador para tener y seguir muy de cerca. ¿Usted dice con la celeste blanca? Bueno, él lo ha confesado en una nota. Que no perdiera su esperanza. Sabe que trabajando, trabajando, su oportunidad le va a llegar. Y es lo último que se pide. No, obviamente. Y aparte con los números que viene mostrando. Y su mejoría. Me parece que se le puede dar. La pierde Orresta. La recupera Ramírez Barrios a toda velocidad. Mano cambiada. Dos y arriba. Dos puntos para Boca. Se va arriba ahora. Cuatro, tres. Otra vez la presión. Federico se está dando mucho sobre Orresta. El base. Treys se lo presiona. Le vuelve a causar una pérdida. Esta vez la aprovechó en la corrida el alero. Seis a tres, discúlpeme. Taker. Falta en ataque. En la cortina se la cobran al gigante Javier Justis. Sí, claramente había falta allí. Ramírez Barrios que se queda con signos de dolor. La había en la cortina. Bien por Esteves que lo vio. Y una nueva pérdida para el conjunto de Concordia. Repone Boca. Sale jugando contra Eise. Juega Boca ahora en el posteo. El lanzamiento no puede convertir a Adrián. El rebote le termina quedando aquí. La capturaba Justis. Le hace la falta persona de Kevin Hernández. Repondrá desde el costado. El conjunto visitante. Otra vez Boca intentando allí en el uno contra uno frente a Taker. Que no es un gran defensor. Vamos a ver en muchas situaciones eso. Cuando quede Taker defendiendo a Boca. Seguramente intentará llevarlo para adentro. Las dos veces que lo intentó por ahora no pudo convertir el 31. Juega. Resta en ataque. Lo defiende Treise. Se incline hacia la derecha. Se postea Javier Justis. En el uno contra uno ante la defensa de Hernández. El duelo más parejo del partido. Ahora gana Kevin Hernández. Recupera Ramírez Barrios. Abre con Treise. Que no se anima al triple. Sigue al juego interno con Hernández. Apertura para Ramírez Barrios. Que prueba para tres. Afuera. El rebote viene arriba de Sebastián Orresta. Lo encontró bien con el pase largo a Mariano García. Va hacia el sexto. No puede convertir. El rebote de Taker. El tiro volado. Tampoco puede sumar el arte americano. Rebote de Huelgan. Y salida para Treise. Cinco minutos de juego. Y seis a tres. Gana Boca. Erráticos ambos. De un lado y del otro. Me parece que lo que está haciendo Estudiantes es tomar malas decisiones. Recién la recuperó. En un rebote Taker. Una pelota que se había apresurado para jugar. Tiene que tener un poco más de paciencia el equipo de Concordia. Adrián Boca por línea de fondo. Linda bandeja pasadita. Pero no puede convertir todavía. No en partido el 32 de Conjunto Ceneice. Orresta. Sebastián que pide la cortina. Ahí aparece Justis. Más que cortina es un ropero. El juego de Marín. Federico que busca por línea de fondo. Empujaba a Ramírez Barrios. No puede convertir. Justis tampoco con el rebote ofensivo. Le termina cayendo atrás. Ahí se regalito para Jonathan. Por el eje de cancha Weygan. Ahí recibe posteado Axel. Juegan el uno contra uno contra ataque. La apertura para Boccia. Que nos anima al lanzamiento de tres puntos. Busca la penetración. El tiro característico de Boccia. Ahí empujón de Mariano García. Falta del 14. Claramente había falta. No en el tiro. El tiro está bien bloqueado. Esteves hace la seña que es antes. Ahí lo vamos a ver. Una que penetra con la mano izquierda. Ahí está. La falta que cobra Esteves. Le dice a Mariano García que lo está empujando abajo. Por eso no va a la línea Boccia. Y hablando de revelaciones. Se viene Lucas Gargallo en el conjunto de Boccia. Y también se vino el norteamericano. Jordan Collins. Exactamente. Entra los dos. El primer ingreso. Hay que ver. Otro de los jugadores que está jugando verdaderamente muy bien. Hablamos de el juvenil Gargallo. Que ha tenido muy buenos minutos. Sobre todo en los últimos partidos. Wigan. Wigan Treize. Jonathan para. Tres triples. Gracias Jonathan. Usted lo pedía. del relator, bombazo de Jonathan Treise 3 puntos más para Boca que saca diferencia de 6, usted lo pedía los triples de Treise van a ser importantes bueno, ya tiene el primero aquí una de las especialidades de la casa, los triples lo hacen gracias Johnny, el lanzamiento de Tucker volado, el rebote es de Weigan y la salida es con Lucas Gargayó, el 12 y el balón buena corrida, buena apertura y Treise la pedía, juego interno para Jordan Collins la salida para Weigan, otra vez con Johnny, Treise y el balón la defensa es de resta, la cortina es de Collins busca Treise, busca el pick and roll se inclina hacia tras el lanzamiento, la pelota que bordea el seto, la bajó desde el cielo Justice recibe la falta personal de Gargayó a reponer desde el costado y de estudiante fue sorpresivo ver donde agarró ese rebote el cubano, lo que saltó y lo que sacó ya cuando bajaba era la falta de Gargayó claramente había falta siempre está el cubano metido en el rebote no solo en el defensivo, en el ofensivo en los últimos 3 partidos fueron victoria estudiantes 4, 6 y 6 los rebotes ofensivos para el cubano que le encanta, le encanta cargar al rebote hay cambio la base ahí está Slider también en la posición la posición de escolta para estudiantes juega Mariano García en cacha está Matías Nocedal y ahí se postea Mariano García para un lado, para el otro en el duelo con Boquia no puede convertir el rebote de Justice el primero en ataque no puede convertir el lanzamiento rebote de Gargayó y salida con Treise y ahí está Johnny defendido por Matías Nocedal viene del básquetbol brasileño Matías juega Treise ahí está Johnny pide la cortina juega con Collins sobre los 24 el lanzamiento otro rebote de Justice manos de mantequilla para el cubano salida ahora con Nocedal el calor no, hace que la pelota resbale habrá que estar atento a ese tema ¿no? porque se moja mucho la pelota bueno, la defensa sobre Justice de a uno, de a dos, de a tres se le empiezan a colgar al cubano ahora la falta personal así lo indica el señor Mario Luz la falta del 14 la falta de Weygan había falta de Weygan bien por un primer tapón de Weygan el segundo ya que tiene uno había sido frente a Taker ahora frente a Justice pero en la segunda había claramente falta y vamos a ver algo Fede que va a pasar durante mucho partido las rotaciones constantemente por el calor que hace no solo por el momento que está atravesando el conjunto de estudiantes con unos bajos tres puntos sino también porque está verdaderamente muy difícil muy difícil aquí adentro hubo cambio en la base de Boca se vino Ferreira Nico y se vino también Facundo Vallejos otro de los que suma y en importancia en el conjunto ZNS también el cambio se viene un conocido de la Liga Nacional hablando de Fernando Malaro exactamente decías vos que Vallejos era otro que colaboraba y mucho es que se ha dado sobre todo con los jugadores de la cantera Federico que hubo necesidad de mandarlos a la cancha Gargallo ya lo ha hecho Vallejos también pero digo de que tengan más protagonismo por esto de que Boca se quedó sin extranjeros o esa fue la decisión después fue traído Collins entonces necesitó Capelli de todos los jugadores de todo un plantel corto y que por suerte le han respondido y muy bien los juveniles a Boca a la línea tendrá que ir ¿no? porque ya había llegado al límite de falta la falta de Schuster tenía una más para dar problema problema para estudiantes segunda del cubano y a descansar un largo rato hay que ver cómo se va a arreglar estudiantes sin el sin justicia ausente con aviso Boca todavía desde el marcador no puede convertir Collins el rebote es de Ferreira el más chiquito que se queda con el rebote en ofensiva ahí la tiene Nico la cortina de Vallejos va Nico a toda velocidad hacia el sexto la bandejita queda larga el rebote de un conocido también aquí por la bombonerita hablamos de Ariel Slava exactamente cuatro cuatro ex Boca hay en el equipo de Concordia algunos con títulos como Slider que se quedó con dos también lo ha jugado Slava aquí ha jugado Malara y ahí está Slider jugando con Slava la conexión de los ex Boca dos puntos para estudiantes de Concordia que lo necesitaba como el agua en esta tarde de calor 9 a 6 más de cuatro minutos sin anotar estuvo el conjunto visitante nosotros lo repasamos en la placa 80 puntos aproximadamente uno el peor de la liga que anota se entiende un poco por qué llevamos casi nueve minutos y solamente tiene seis puntos el conjunto visitante Malara no se da Matías y el balón la falta personal en ataque de Ariel Slava falta en la cortina quiero ver la vuelta tengo mis dudas seriamente del cobro de Aluz te esperamos tranquilos Líos Lipakov nuestro director exactamente venga cuando quiera ahí juega Collins Latine Facundo Vallejos juego interno con Collins falta personal en ataque abusaba de su codo norteamericano sobre Ariel Slava usted dice que hay devolución de gentilezas aquí a ver primero repasamos la anterior aquí bueno yo coincido con vos acá no veo la falta la falta de Slava a ver si la podemos ver desde otro lado me parece que no y la de recién me pareció mala de recién que se la cobraron a Collins sobre Slava que la de que le cobraron a Slava del otro lado que lindo rebote de Tucker que la bajó desde allá arriba también como dicen en Venezuela que fuelle que tiene Tucker parece salvo primer tiro convertido de cancha pero Tucker es poco para el goleador de este equipo con un triple y un doble recién silbando bajito se puso a uno de boca que tampoco puedo aprovechar Lovallejo que prueba para tres afuera rebote de Nocedale bueno les voy a dar el segundo cuarto para que mejoren los porcentajes muchachos si ahora vamos a repasar los porcentajes son bajísimos verdaderamente para los dos por eso el 9-8 y buscar la figura va a ser mucho más difícil Nocedale está como un crucigrama Matías en el uno contra uno el lanzamiento de Nocedale tampoco puede convertir el rebote de Boca ya no le va a quedar tiempo el último intento y no puede convertir se terminó el primer cuarto de Premini 9-8 gana Boca al cabo de 10 minutos un primer cuarto que fue con un goleo muy bajo se puede entender un poco por el calor si se puede usar como justificativo insistimos está verdaderamente muy complicado muy complicado aquí adentro no hay ventiladores solo algunas ventanas abiertas desde allí se puede explicar un poco los bajos porcentajes 9 para un lado 8 para el otro con un Boca errático por el lado de Bossia que es su goleador y que solamente tiene 2 puntos ha tirado 4 tiros de cancha y ha convertido uno solo por el otro lado el equipo visitante con Tucker que es uno de los goleadores que tiene 5 puntos nada más con un 2,8 de cancha desde allí se puede empezar a entender un poco este bajo este muy bajo goleo picate ahí está picate el calor que tiene toallas le soplan un poco ya no hay solución para este calor en la ciudad de Buenos Aires Capelli las indicaciones 9 a 8 está ganando Boca solamente 9 puntos para Boca 8 solamente para estudiantes de Concordia bajo goleo bajos porcentajes como bien decía Nico Facio pero yo le tengo esperanza en el segundo cuarto vamos a terminar en 30 puntos bueno vamos a anotarlo acá 30 puntos dice usted Toral hablamos de bajos porcentajes mirá ahí está fijate lo que yo les decía bajísimo 4 de 19 en cancha 21% nada más para Boca 3 de 19 para el conjunto de estudiantes con un 15% desde allí se puede entender el bajo goleo de hecho es fácil repasar los puntos 5 de Treize 2 de Kevin Hernández y 2 de Ramírez Barrios por el otro lado 5 de Tucker 1 de Justin Ferrer con un tiro libre 6 más 2 de Ariel Eslava hacen los 8 del punto fíjate cómo se tienen que poner hierro fíjate la gente cómo lo está sufriendo verdaderamente es algo que hay que mejorar y rápido vio que le dije que me olvidaba algo sí no te lo puedo creer yo sabía que algo me estaba olvidando igual me parece que hoy harían falta un par de abanicos 3 abanicos como en Locomía sí necesitaríamos un par de abanicos nuestro productor Pablo Nogueira sabe de Locomía porque se lo vio por ahí tratando de imitar al cuarteto español bueno y Pedrito Ortega ni le cuento ni le cuento nuestros productores hoy uno en el camión el otro aquí al lado nuestro también sufriendo las consecuencias y como nombrábamos en el primer cuarto nuestro director el amigo el gran Lios Lipató Gargallo le arranca el segundo cuarto ojo muchachos que arriesgué mi sueldo 30 dijo lo anoté o sea tiene que haber 21 puntos de boca Ferreira Ramírez Barrios juega en el 1 contra 1 manotazo le bajó la rama Taker falta personal del 2 de Estudiante de Concordia que la reconoce rápidamente bien por la falta una vez que ya Ramírez Barrios le había ganado el centro iba derechito para la bandeja bien cortado por el proveniente nacido en Michigan que da la falta y si hay falta como dicen los expertos que no valga si hay falta hay falta igual Ramírez Barrios fue negocio porque erró el primer lanzamiento de la línea los libres muchachos eso sí los libres no tienen perdón complicado ¿no? va Fabián con el segundo ahí está así me gusta uno de dos de la línea 10 a 8 arriba el conjunto local juega Malara Fernando con el balón Taker ahora el norteamericano Darko Abis Taker recién le cobraron la falta a Boquia pero entre los dos se iban picando de a poquito Boca sabe que tiene que tomar a Slider porque en las 3 victorias de estudiantes en este año Slider anotó 16 puntos en cada partido siendo muy importante viniendo desde el banco 16 en cada partido buena conexión de Taker con Slava para los dos puntos y la igualdad en 10 ahora entre Boca y estudiantes de Concordia va Gargallo que abusaba del antebrazo así lo vio Mario Aluz así lo vi también yo falta personal de Lucas reposición desde el costado para estudiantes de Concordia sí señor había falta bien por Aluz cobrándole ni siquiera ahí la vamos a ver como le va lo tenía bien Slider y el antebrazo izquierdo bien por el árbitro cobrando y una nueva pérdida para Boca que ya tiene 4 juega Matías no se da la recibe Fernando Malara en mano se la deja Taker la cortina es de Ariles Lava Taker en el 1 contra 1 ante la defensa de Ramírez Barrios se postea el giro el doble lindo lindo lo de Taker 12 a 10 arriba el conjunto visitante Boca le cambia la marca sobre todo cuando juega por afuera Taker esto no imposibilitó al extranjero de primero en la línea de triple después meterse adentro con un giro para convertir dos puntos y poner por primera vez al conjunto de Concordia arriba ahí la tiene Nico Ferreira la defensa de Taker para un lado para el otro el lanzamiento de Taker se queda de Ferreira que se queda corto el rebote de Ariles Lava y sin pases de apertura sobre el balón el 21 apertura para Malara Taker ahora lo defiende Cargallo es cambio de lado es para lanzamiento de tres puntos de Leider entró y salió rebote de Collins salida con Ferreira y ahora con Treize doble base en Boca ahora con Ferreira y Jonathan 12 para Estudiantes de Concordia 10 para Boca 8 minutos 11 tiempo muerto que pide el señor Adrián Capelli quiere hablar obviamente con sus dirigidos no le ha gustado este minuto y 49 segundos porque Boca ha convertido solo un punto el tiro libre de Ramírez Barrios pero ha perdido dos balones en la ofensiva la falta de Cargallo fue la última más una en el principio de este cuarto por eso quiere ordenar a su equipo Nico sacas vos Fabi bien abierto Nico el Johnny más pica Fabián Nico mira esta situación oreja que es lo que necesitamos más fácil estamos jugando corto estamos ansiosos no camina tranquilo casi no es peor si no la movemos entonces Johnny acá Fabi con buen pick y cae Luca abierto acá ahí Fabi subí reverso hey pica en dos vamos ahí vamos ahí estaba Adrián Capelli diciendo algo que recién contábamos Boca no hace rotar demasiado el balón le decían muchachos estamos ansiosos no hace falta no hay que estarlo por eso pidió que la bola corra más rápido para intentar mejores lanzamientos en varias oportunidades se aceleró Boca de hecho la última ofensiva no esta que va a reprovoca la anterior fue un tiro apurado de Tracer bien bloqueado por Taker por eso el enojo de Capelli ahí la tiene Jonathan pica en rollo aceptado con Hernández que recibe en el eje Ramírez Barrios en mano se la deja Nico Ferreira lo defiende no se da lo corre por todos lados apertura con Ramírez Barrios que se anima al lanzamiento de tres puntos triple bombazo de Ramírez Barrios levanta la mano aceptando y sumando tres puntos arriba Boca tres a doce ahora si se dio lo que pidió Capelli de un lado para el otro pic del costado pic del otro para la vuelta y el triple servido para Barrios que convierte el segundo recién para Boca en un equipo que suele suele apostar a los lanzamientos de tres paciencia en el ataque ¿no? la clave se le escapaba a Cuar de Boca por eso tendrá que reponer Slider ahora desde el fondo recibe Slava Ariel y el balón se postea ante Kevin Hernández va a reporreña de fondo el medio gancho lindo movimiento de Slava no puede convertir lindo rebote también en defensa para Kevin Hernández la salida con Nicolás Ferreira el ex la unión de Formosa jugando interno con el posteo de Lucas Gargallo jugando en el duelo con Taker lanzamiento y la falta de Taker otro garrotazo sobre Gargallo tendrá que ir a ganárselo de la línea jugando en el de Boca apostando Boca al juego interno con Gargallo pero de espaldas no de frente el 12 y atención porque en la segunda de Taker ya tiene dos Justin Ferrer y ahora se le suma al otro extranjero del equipo de Concordia y me parece me parece que va a ir un ratito al banco a descansar Horrestra no sería el cambio por Taker si pasando no se da a un costado no está siendo de base el jugador surgido en argentino de Castelar y Horrestra tomaría la base otra vez a ver no lo deja en cancha Taker arriesga con las dos faltas de Taker bueno hay que aprender a ver con las faltas personales claro que si me parece que lo que va a hacer Capelli vivo o lo que tiene que hacer Boca es bueno ahora otra vez a apostar a quien marque Taker allí jugarle para mi el que hace el trabajo duro ahora es Lucas Gargallo que lo tiene cara a cara con Taker siempre ahí está el libro Malara jugando con Slider juego interno para Slava pase de lujo para la apertura de Resta Taker en el 1 contra el Mundo y contra el Mundo no se puede se le escapa a Taker la pelota será para Boca en la recusión del fondo en el conjunto 15 a 12 había hecho todo bien el conjunto Concordia había rotado muy bien la pelota de adentro hacia afuera otra vez para afuera Taker no se animó a tomar el tiro no es un especialista en triples no esperemos muchos triples del estadounidense y cuando quiso penetrar estuvo muy bien la defensa falta personal de Slider por eso ahora tendrá que reponer desde el costado el conjunto Zanice ahí está Kevin Hernández para hacer la reposición sale de la cortina y recibe yo Nicolás Ferreira para armar el ataque de Boca barre por la línea de fondo Ramírez Barrios por el otro costado 3 arma lanzamiento de 3 puntos ay entró y salió buen rebote de Cargallo me encanta Lucas Gargallo se pone el overhaul por más que haga calor él con el overhaul y las botitas para la seguridad suma y suma para Boca 17 a 12 arriba el conjunto Zanice ¿sabe quién marcaba Gargallo? Tucker por eso yo le decía Boca tiene que aprovechar el triple de Treize que entra y sale coquetea y ahí está otra vez Tucker que no hace un buen box out lo madruga el juvenil y anota dos puntos para Boca que toma una diferencia de 5 ante un goleo tan bajo vale la pena decirlo es la máxima esta 17 a 12 la Ginestra sufriendo el calor y sufriendo la embestida de Boca saca 5 de diferencia todos sufrimos el calor ¿te tiraron un maldoso de agua? a mí no no digas nada si me preguntan voy a decir que se cayó la botella de agua tenemos acá no digan nada cierto que a Pedrito Urtega se le cayó la botella quedan entre nosotros Tucker jugándole en uno contra uno demasiado individual este attacker para el basketball actual no me estaría gustando lo que pasa es que es la carta ofensiva habrá que ver ahora con el ingreso de Justiz que es lo que pasa si vuelca un poco más el juego hacia adentro el número 2 pero yo insisto con el concepto de antes no esperemos de Tucker muchos lanzamientos de la línea de 3 si quizás ya ha metido adentro del C25 pero no le gusta ir para adentro más de lo que y le gusta postearse también lo hemos visto en varias oportunidades y Orresta que tal bueno ahora el tiro marrado el rebote de Jonathan Dreiser le cacheteaba el balón a Fernando Malara por eso repondrá Boca desde el fondo 6 minutos 18 le queda a este segundo cuarto 17 a 12 sigue ganando Boca Nico Ferreira Kevin Hernández de Kevin para Fabián Ramírez Barrios la defensa presión de Fernando Malara otra vez con Nico Ferreira se postea Kevin Hernández en el duelo con Javier Justi que vuelve a la cancha para defenderlo a Kevin buen movimiento le faltó nada más que la definición si sumaba era un golazo de Hernández pero rebote defensivo y salida para estudiantes ahí la tiene Taker para un lado para el otro amaga el triple hacia adelante y descarga con Orresta ahora se va a postear Taker para ver si saca ventaja ante la defensa de Treise ahí está Taker lanzamiento choca contra la pared de Hernández recupero de Nico Ferreira y a correr con Boca Gargallo por el eje de cancha corría Hernández buen recupero de Malara va Tucker el volcadón de Tucker mamita que tierna para el 2 el volcadón así que la diferencia se pone a 3 estudiantes hermoso brinco que pegó había tomado una mala decisión con el buen recupero de Kevin Hernández mala la corrida de Boca con la pérdida de Gargallo y después se había quedado volviendo al extranjero que la enterró de una manera divina Treise con el tirito de 5 metros no puede convertir Boca en los lanzamientos externos ahí Latino resta Sebastián y Balón está en cancha Federico Marín que pide por la derecha en el fondo está Malara lo mandan a todos para el otro lado para que juegue Tucker por el sector derecho y se postea ante Treise ahí está o resta no lo encuentra el norteamericano ahí sí tuvo la conexión otra vez la apertura con o resta se anima el lanzamiento de 3 puntos Sebastián probó en el anterior en este de líquido triple para Sebastián o resta triple para estudiante igualdad en 17 pero donde surgió otra vez en Tucker que le gusta estar más posteado que salir a jugar afuera hubo una ayuda lo dejaron o resta solo quien no dudó buen juego de Lucas Gargallo que no puede convertir su propio rebote en ofensiva y ahora a salir a trabajar que es salir otra vez el juego interno muy rápido lo de Gargallo no hubo falta sobre Hernández el recupero de Ferreira no puede convertir rebote los brazos largos de Justis y la salida para restada había clara falta en el primer tiro había hacerlo debía cobrarlo no lo cobraron bueno y apareció Justis que con un manotazo el lanzamiento el doble 19 a 17 gana estudiante de Concordia tiempo muerto que obviamente pide Adrián Capelli y a Capelli no le gustó nada el 7 a 0 ganaba 15 a 12 mientras vemos el hermoso brinco del Tucker que la enterró decía ganaba 17 a 12 Boca pero hubo malas decisiones en la ofensiva Zeneise más los puntos fáciles cerrados recién Gargallo ante la tirada la simulación de Tucker erró fácilmente después había falta sobre Hernández un triple de resta la corrida ahora el equipo de Concordia con un Justis Ferrer que yo les decía ya tiene nueve rebotes verdad que no me escuchan no me escuchan que carajo hablé de concentración y de ser inteligente para jugar ya tres la tercera vez bueno evitó el micrófono por lo menos en este tiempo muerto Capelli porque ya había arrancado como enervado estaba enojado estaba enojado ya se lo vio como salió para acá a la mesa de control a pedir el minuto estaba enojadísimo y no llegamos a escuchar pero debe ser muy difícil reproducir lo que le dijo a su dirigente lo primero fue intenso si me imagino lo segundo 19 a 17 gana Estudiantes de Concordia un poquito más de 4 minutos por jugar disfrutamos de la Liga Nacional de Básquetbol exclusivamente para la Argentina pero la disfrutamos como todo el básquetbol en la pantalla de DirecTV Sport seguro Liga Liga de las Américas la DirecTV Liga de las Américas la Liga Sudamericana Mundiales Juegos Olímpicos todo el básquetbol en la pantalla de DirecTV es porque si usted quiere básquetbol decididamente tiene que ponerse DirecTV escuchó Pedrito Ortega todo el básquet en nuestra pantalla todo el básquet juega Treize Jonathan y el balón se postea Adrián Bocchia uno de los que está en deuda del primer cuarto Bocchia el pase que intentaba hacer para Treize rebotaba en Slava la pelota se va por el fondo tendrá que reponer Boca con 3 segundos para el lanzamiento ha ajustado mucho la defensa el conjunto visitante después de aquel minuto pedido cuando caía 17 a 12 ahí se explica un poco como dio vuelta el resultado y es fundamental para el equipo de Estudiantes recuperar esta defensa defensa que le ha dado buenas victorias en estos 3 partidos que se han basado más en la parte defensiva que en la ofensiva a partir de allí nace el juego del equipo de la Ginestra ahí está Boca se le escapaba manos de Mantequilla para Weygan y otro recupero para el equipo de Estudiantes que ajustó allí los tornillos que ahora ha sacado a sus extranjeros a descansar por el buen momento puede defender un poco más con este quinteto hace que la defensa sea un poco más fuerte obliga a Boca a tomar malas decisiones y pasa el slider que prueba para 3 se queda corto el rebote de Weygan decía que a partir de allí nace el juego de Estudiantes que le permitió tomar mejores ofensivas y también corridas la conexión ahora de 13 que asiste a Jordan Collis primero 2 puntos para el gigante norteamericano de igualdad en 19 vamos muchachos que nos quedaron 3 minutos y quedaron aquí 30 faltan 11 puntos por resto mi juego parecía que fuera contra mí el lanzamiento de 3 puntos el rebote de Ramírez Barrios vamos va bien la falta personal que marca Mario Luz será de 15 será de Jonathan Slayer la contra que se venía para Boca y que la corta el número 15 para volver a tomar posiciones defensivas me parece que tus 30 que vos querés llegar con este porcentaje de triple va a ser imposible espere espere que Johnny ahora mete sí, sí, claro yo lo espero o resta el devuelve gentiloso yo lo espero le quedan 2.50 vamos ahí está Collins mire como calentó la mano Jordan yo lo tenía guardado es un as en la manga lo de Jordan Collins 2 puntos para él 4 consecutivos 21 a 19 me crié con Jordan Collins echaste la carne al asador ¿no? si tu carta es Collins para llegar a los 30 toda te dije que le dejé el sueldo en el asado recuperaba Ramírez Barrios falta personal de Slava y ya llegó al límite de faltas ahora sí nos vamos todos hacia el otro lado tendrá que ir a la línea esta es la me parece que esta es la cuarta no, esta es la quinta sí, sí, exactamente tiene razón usted la quinta la falta fue de resta que se va a descansar un rato cuando se venía la contra de Boca otra vez bien defendido Collins buen pasaje del ex único extranjero en Boca convirtiendo 4 puntos a un lado y defendiendo bien aquí el poste de Slava que le provocó una nueva pérdida a el conjunto de corrientes que ya para un primer tiempo tiene muchas son 6 ¿cómo anda Jordan? la familia bien, todo bien se ha mucho como lo veía convierte el primero Fabián Ramírez Barrio menciona el show paraguayo Ramírez Barrio marra el segundo el rebote se lo queda Federico Marín y sale jugando con Matías no se da ex Bahía también no se da exactamente Tracy en la defensa la cortina es de Mariano García sigue no se da con el balón se postea Javier Susti para un lado para el otro lanzamiento se chocó contra la base del tablero lo empujaba Jordan Collins así lo dice Esteves a la línea a cobrar por dos el cubano el gigante Collins dice que le hablen porque fíjate allí le hace una cortina y tiene que cometer la falta sabés que el cubano no se había dado cuenta que cuando recibió la pelota Collins todavía no había llegado pero como tiene ya la idea de jugar al poste recién cuando se dio vuelta vio al número 15 que no tuvo mejor oportunidad que mandarlo en la línea por ahora uno de dos para el doble cero ahí va Javier Susti con el primero la conversión Pablito Noguera se va a acordar de Robert Parish por ejemplo que usaba el doble cero en Boston City exactamente claro que sí amarra el segundo el buen box out de Alex Weygan de Axel Weygan y la salida con Jonathan Treise 22-20 dos minutos y monaditas le queda este segundo cuarto la tiene Jonathan Treise sale de la cortina Boquia Adrián y el balón juega en el uno contra uno el tiro volado la especialidad no puede convertir bien barrido por Javier Susti que se despegó 30 centímetros del piso lo raro de la ofensiva de Boca es que Boquia no tiene puntos todavía cero puntos cuando es el goleador del equipo con 15,4 pero todavía no ha podido convertir espérelo Boquia Weygan en mano para Treise Johnny y el balón Amaga busca la penetración descarga con con Weygan juego interno para Ramírez Barrios se pasa muy bien el balón bien estilo Capelli lo de Boca dos puntos más para un punto se nace que lleva arriba 24-20 supongo ver bien el balón Treise adentro para afuera me parece que había pasos allí es slider para tres discúlpenme bombas hay que aprovecharlo son tan pocos que Johnny me hace gritar un poquitito ahora sí para poner a uno a su equipo pero te decía me parece que había pasos en la jugada de Treise que terminó y la ginestra lo pedía de hecho se postea Boquia lo defiende muy bien Federico Marín también hay que atribuírselo a la defensa sobre Boquia no Jordan Collins de 5 metros lo erra Jordan desde ese lugar se lo digo 26-23 a menos a un poquito más de un minuto por jugar quedan 4 ha encontrado su quintista Collins desde cerquita del aro de un lado para el otro lindo lindo lo de Nosedal a toda velocidad hacia el sexto le saca la falta personal a Weigan uno más desde la línea tendrá Matías bien por el número 10 penetrando del lado donde la marca estaba directamente mirando lo que pasaba del otro lado por eso lo aprovechó el número 10 para convertir y sacarle la falta a Weigan y puede ser jugada de 3 puntos si convierte encima para empatar el partido bien la barrida de Weigan finalmente no convirtió desde la línea Nosedal sale jugando Treize 26-25 juega Ramírez Barrio que no se anima al lanzamiento de 3 puntos a mover el balón como lo dice Capelli Treize pasito para atrás se posiciona el lanzamiento de 3 puntos apertura con Jordan Collins pide posteada Boquia recibe a Adriana va por el eje Treize sigue Adriana 3-2 y ha definido Adriana ha definido fuera de tiempo lo de Collins se queda sin reloj de 24 repondrá desde el fondo estudiantes de Concordia que pierde por la mínima bien la defensa de estudiantes allí trabando la ofensiva impidiendo que juegue cómodo Boquia en el poste y después se ha quedado sin tiempo nueva pérdida para Boca y minuto de la Ginestra quarantine guerra primero viajero el nada mañana la cancha y ya 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 Mariano! Ahí! Sultis! Este es el campo! No pasa eso! Johnny! Si! Lo regulaste ahí! Tomamos el primero! Si te queda el oro vas! Si no... No jugamos eso! Acá! Ahí está! Va! Lo puedes recibir! Lo damos! Lo traemos John acá! Hey! No puede haber pérdida! Si recibí vos! Un step fuerte acá! Mantener el trinning para atrás! No riejes! Necesitamos jugar! Cuatro o cinco pases! Desacomodar esa defensa! Y tomar un buen tiro! Nada más que eso! Hey! No vamos a jugar para un jugador especial! Vamos a jugar una buena ofensiva! Y el tiro lo va a tomar al que le queda! Un buen examen! Vamos! Ahí pasaba la Ginestra diciendo Tomemos una buena ofensiva para cerrar este segundo cuarto! Queda muy poquito para irnos al descanse largo! Y quiere irse por lo menos el conjunto de estudiantes! No dijo ganando! Dijo cerrémoslo bien! Es importante terminar el primer tiempo por lo menos bien! Claro que sí! Ahí está Nocedal! Igual hay diferencia entre los relojes! Matías jugando con Mariano García! En manos se la deja Slider que viene de convertirlo en triple! Ahí amagaba! Buscaba la penetración! Se queda corto el rebote de Ramírez Barrios! Ahora le quedarán 15 segundos! 14 por eso la tiene 13! Congela el balón! Y juega Jonathan! Lo defiende Nocedal! La cortina desde que viene Hernández! Va Jonathan en uno contra uno! Le amaga Justice! Se inclina hacia atrás! No puede convertir el recupero de Hernández! La apertura para Boca! ¿Por qué no tiró Kevin Hernández? Esa es la pregunta del millón! ¿Por qué no tiró Hernández? Se termina el primer tiempo! Ya pasaron 20 minutos! 26 a 25! Gana Boca! Nosotros hacemos una pequeña pausa! Y enseguida ya venimos desde La Bombonerita! Con mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires! Pero con un atractivo partido! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Nuestral Deportivo, 3ª edición. Lunes a viernes, en vivo. Direct TV Sports. ¡Lo quiero! Hola, mi nombre es Luciano. Contame de tu problema. Me tienta a ver mucho los estrenos de Paper Rios. Encima la compro por SMS y listo. Y en mi Direct TV. Bebes en esta imagen. Comprar paquetes premium. ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Sigo mis videos aquí. En Direct TV Sports vas a vivir el deporte como nunca antes. Por ello, te ofrecemos los 3 eventos más destacados de 2016. La Eurocopa. La Copa América Centenario. Y los Juegos Olímpicos de Río. Con una cobertura, como solo Direct TV Sports te puede ofrecer. Como siempre, en el lugar de los hechos, llegando primeros y yéndonos últimos. Somos Direct TV Sports y unimos Latinoamérica. Nadie te da más. Nadie te da más. Nadie te da más. Nadie te da más. Cuando dos poderosos se enfrentan... Ningún resultado es sorpresa. Berkley's Premier League. Arsenal. Chelsea. Domingo en vivo. Direct TV Sports Plus. De regreso en la bombonerita. Aquí está ganando el local. 26 a 25. Un flojito primer cuarto. Pero después, en el segundo, empezaron a calibrar un poquitito más la mira. Se acostumbraron al calor, por eso se desarrolla un lindo segundo cuarto para desembocar en este 26 a 25 en la victoria de conjunto de Boca. ¿Por qué gana Boca, Nico? Gana porque pudo llevar mejor adelante el partido en momentos claves. Llegó a perder en un momento el enojo de Capelli, que no quiso que veamos el minuto. Gana porque tuvo mayor efectividad, pero muy poca. Verdaderamente muy poca lo que se ha visto. Vimos un primer cuarto, Federico, de 9 a 8, mientras repasamos lo que fueron las mejores jugadas de este primer tiempo. Con una eslava que convertía después de la entrada slider el triple de Ramiro Barrios, que fue uno de los goleadores de este primer cuarto. Pocos triples, porque la efectividad verdaderamente fue muy poca. En un ratito la vamos a repasar. Algunos ingresos importantes de Boca, como por ejemplo Gargallo viniendo desde el banco. Y por el lado de Concordia, Fede, lo mejor obviamente en Tucker, donde apuesta todo. A veces yo coincido con vos, con cierto abuso de las ofensivas, pero sabe el conjunto visitante que las chances empiezan a nacer desde el extranjero, que hasta ahora ha sumado 9 puntos. Buen ingreso de Collins, tanto la manera defensiva como la defensiva, anotando 6 puntos. Los primeros que veíamos aquí de un lado, que yo te decía, la famosa quintita, y aquí del otro lado. Fíjate, de un lado del otro tiene buen tiro corto el extranjero, anotando 6 puntos. Por eso yo decía lo importante, viniendo desde el banco. Ahí vemos las últimas jugadas, ahí vemos la definición de Ramírez Barrios. Es momento ahora, don Nico Facio, de repasar las figuras de este primer tiempo para este Boca 26. Estudiantes de Concordia 25. La figura del lado del local, arrancamos obviamente siempre por el local. En Boca tiene que ver con Ramírez Barrios, con 9 puntos. 3 rebotes para él, 3 de 4 en cancha, con un 75% de la efectividad. Vimos uno de sus triples y la figura por el lado del conjunto de Concordia, a través de su extranjero, su goleador, desde su llegada, en 3 partidos, hablamos de Tartagher, quien anotó 9 puntos, más 4 rebotes, pero con un 4 de 10 en cancha. Tomando la preponderancia en la ofensiva, le da un 40% en la efectividad. Bueno, después de conocer las figuras, que costó encontrarlas. La buscamos bien en el fondo del bolsillo. Hacemos la pausa y enseguida volvemos desde el Abo Monerita. Aquí por la Liga Nacional y gana Boca 26 a 25. Y lo seguimos disfrutando por DirecTV Sport. ¡Gracias! 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 Jugamos en el campo de la noticia. ...de la NBA porque San Antonio sigue de raza después de... ...donde la acción cobra vida. El primer goleador histórico de Real Madrid. Donde la información exige ser contada. Central Deportivo, 3ª edición. Lunes a viernes, en vivo. DirecTV Sports. El Barça gana, gusta y golea. ¿Quieres sumar otro triunfo y saltar a la cima? Liga BBVA. Málaga, Barcelona, sábado en vivo. DirecTV Sports. Todo el básquet que quieres, está en DirecTV. Con las estrellas de la NBA. Los mejores clubes de Europa. Y las ligas más importantes. De Sudamérica. Jamás imaginaste ver básquet así. Jamás imaginaste sentirlo así. Suscríbete al paquete exclusivo de la NBA. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Vamos a llegar al sitio donde está el secreto mejor guardado de este estadio. Su poderío atraviesa el viejo continente. Tremor Blue, décimo capítulo, Manchester United. Martes, DirecTV Sports. Quintza pretende hacerse grande a nivel continental. Para ello, debe demostrar firmeza en el primer paso. Liga de las Américas. Quintza, Toros del Norte. Viernes, en vivo. DirecTV Sports 2. De regreso estamos aquí en la Bombonerita. En el gimnasio Antonio Conde. Aquí está ganando Boca 26 a 25. En el entretiempo ya pasaron 20 minutos. Mucho calor haciendo una pequeña animación. El muchacho, el locutor con el lanzamiento de los chicos. Buscando más efectividad que durante el partido. Nico Facio, quizá está el futuro. A ver la comparativa. Ahí están los números para entender un poco. Este 26, 25 por ahora para Boca. Fijate los bajos, bajísimos porcentajes. Arrancamos por los dobles. 33% para el local. 29 para el visitante. 8 de 24 y 7 de 24. En los triples, 2 de 10 para Boca con un malísimo 20%. 3 de 10 para estudiantes, peor. Qué malo. Nos vamos a los libres. 4 de 7, un 54, un 57%. 2 de 5 para los de Concordia con un 40. 4 asistencias para Boca. 5 para el visitante. Los rebotes parejos. 27 de 8 atensivos. 25 con 7. Las pérdidas, lo que en un momento eran muchas para estudiantes y pocas para Boca, se ha puesto parejo. 6 para el local, 7 para el visitante. Hacemos la pausa y enseguida ya se nos viene el tercer cuarto en la pantalla de Directive Sports entre Boca y estudiantes de Concordia. Este domingo, nadie te da más en fútbol. Ligue 1. Mónaco está listo para dar el golpe. A su término, Berkley's Premier League. Arsenal y Chelsea se sacan chispas en un juego de gigantes. Directive Sports. El show detrás del show. NBA Action. Viernes. Directive Sports. Lo quiero. Hola, mi nombre es Luciano. Contame de tu problema. Me tienta a ver mucho los estrenos de Paper Review. Encima la compro por SMC y listo. Y el Midirect TV. Debes en este imagen. Comprar paquetes premium. ¿Tú tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Siga mis videos aquí. Yo creo que Zidane llegó y tomó decisiones. Que llegue y lo ponga de titular a Isco. Que ayer juegue de vuelta con Isco otra vez de titular. Que le mantenga el rodaje a un jugador que estaba en baraja para irse. Todo el mundo está encantado con Zidane. ¿Y cómo no? En 17 minutos son 4 goles. Es como si hubiera bajado. Aparece que hablar bien de Zidane es caerle a Benítez. Porque es la inercia que te marca. Lo que uno lee en España es que Zidane confía mucho en James. Que tiene una gran esperanza en él. Lo que pasa es que James no pasa por un buen momento, creo yo, personal. Fútbol total. Lunes a viernes en vivo. Directivisport. Manejan los tiempos. Porque el funcionamiento colectivo impone la dinámica del triunfo. Liga Nacional de Básquetbol. Quilmes, Atenas. Viernes 29 de enero. En vivo. Directivisport. De regreso estamos aquí en La Bombonerita. Aquí está ganando el conjunto Zeneise 26 a 25. Un duelo de bajos porcentajes. De mucha defensa. De mucho trabajo sin lugar a dudas en los vestuarios. Porque ahí tendrían que hablar Capel y la Ginestra teniendo en cuenta para elevar el porcentaje. Quizá qué mejorar ante eso, ¿no? Es la mano de los jugadores que tienen que mejorar nada más que ese porcentaje de dobles y de triples. Sí, porque como habíamos visto recién en las comparaciones son verdaderamente muy bajos. Aunque lo contamos al principio de la transmisión, Fede, que Estudiantes es el peor de los equipos que anota. Esto se puede entender un poco. Pero que también se puede entender los 26 puntos de Boca. Primero porque su goleador, Boquia, tiene cero. Cero, absolutamente cero. Es lo que tiene Boquia con cero de cinco en cancha. Y después se puede entender porque el conjunto visitante en sus tres partidos de este año. Donde pudo vencer nada más y nada menos. Que a Gimnasia, después a San Lorenzo y a Peñarol. Ha dejado a sus rivales en 70, 76 y 81 respectivamente. Pasando su juego en una defensa muy sólida. Por allí se puede entender y por allí también va a pasar la clave de este segundo tiempo. Levantar la efectividad, mejorar los tiros. Capelli lo decía en un momento. Hay que tener paciencia, muchachos. Tiene que rotar la bola porque si no va a ser muy difícil convertir. Y también por el lado del visitante que Taker asuma la responsabilidad en el juego. Pero que pase un poco más el balón. Muy bien, las últimas indicaciones de los entrenadores. Capelli por un lado, la Ginestra por el otro. Boca que saldrá con Treise, con Ramírez Barrios. Con Jordan Collins, con Adrián Boque, con Axel Weigand. Tanto estudiantes de Concordia. Ya está Taker y Justice para iniciar el tercer cuarto. También estará Federico Marín que se sigue secando la cara. Viene del vestuario. Pero muchísimo calor aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, obviamente que dentro del análisis que hacemos o que intentamos hacer, el calor tiene que ver en esto. Obviamente que el bajo porcentaje, las pérdidas tienen que ver con el calor. La verdad que está muy difícil acá. Acá es algo que Boca tiene que mejorar de manera urgente. El calor que hace, o hizo mucho calor en la capital federal, se refleja dentro de la cancha. Algo tiene que hacer Boca con esto porque no solo perjudica a sus jugadores, sino también a la gente que ha venido. Hay que decirlo, pero que cuanto mejor sean todo lo que tiene que ver con el marco, va a mejorar la gente. Arranca el tercer cuarto. Vamos por buenos porcentajes. Ahora no le prometí los 30. Le prometí mejores porcentajes. Ya arrancamos mal con el tiro de Mariano Mercedes. No cumplió, no cumplió. 26, 25. No, no. 9 a 8 terminó el primer cuarto. No, 26. Era 30, era 30. Bueno, está bien. Por hoy se lo perdono. La próxima. No, se lo voy a perdonar yo porque usted prometió los 30. ¿Cómo va a perdonar Uri y yo? Boquia con el lanzamiento. Y a mí me mató lo de Boquia. Yo aposté a Boquia. Hoy todavía no vino. Marín con el lanzamiento. Buena tapada. Y la salida para Weygan. Ahí la tiene Treize. Sale jugando Boca. Johnny jugando con Weygan. Por el eje de cancha. Ahí va a volcar la buena defensa de Javier Justiz. Hay falta personal del cubano. Me imagino la clinestra saltando en el banco de suplentes. Sí, saltando primero porque no me pareció falta. Y en segundo lugar porque es la tercera. Atención que es la tercera del cubano. Me parece. Bueno, no sé. La clinestra todavía está pensando si va a ir al banco o no. Me parece que no había falta. Estoy casi seguro. Casi seguro, Fede, que no había falta. Fue todo balón lo que tocó el cubano. A Weygan no le importó. Convierte el primero. Axel. 4,3 puntos. 2,1 rebote. En los 27 partidos. Jugados por Axel Weygan. Todos los que jugó su equipo. Convierte también el segundo. De hecho, Kevin Hernández. Boquia. Weygan. Gargallo. Y Nico Ferreira, los que jugaron todos los partidos de Boca. O resta el juego de Javier Sustis. Ahora devolución de gentileza. Falta personal de Jordan Collins. Sí, se la cobra Esteves. Y Capelli que lo mira al árbitro. Me parece que no había falta. Que lo estaba sosteniendo bien Collins. A ver. Bueno. No estaba aguantando. Me parece Esteves. Vio falta. Y Collins que va al banco porque es la tercera también. Por eso vuelve el quinteto titular. Había hecho un cambio a Capelli en este tiempo. Le duró poco por la tercera falta del norteamericano. Mariano García. O resta. Se postea el cubano. Justice. Ante la defensa de Kevin Hernández. Muy buena defensa de Kevin. O resta. Pasito para atrás. Lanzamiento de tres puntos. Afuera. Rebote de Boquia. Adrián que sale con el balón. Estamos esperando Adrián. Ahí está Boquia. Juega en el uno contra uno el tiro con su especialidad. Es corto que se está quedando con su tirito. Ahí juega Tucker. La va a dejar al ladito del aro. Dos puntos para Estudiantes. Que ahora se acerca en el marcador. Pierde 28 a 27. Boquia que no puede encontrar el aro. Sigue errando. Ha tomado dos tiros ya en este inicio del segundo tiempo. Y por ahora tiene cero. Cero. En puntos el goleador de Boca. Kevin Hernández con el medio ancho. No puede convertir. Rebote de Javier Justice. El cubano se lo deja al norteamericano. Y ahí la tiene Tucker. Sube el balón el dos de Estudiantes de Concordia. Lo defiende Ramírez Barrios. Apertura para Mariano García. De Mariano para o resta. Sebastián que la juega con Justice. Justice que se la deja a Federico Marín. Que se anima al lanzamiento de tres puntos. Afuera. Rebote de Treize. Que perdía la pelota. La recuperaba después de buscarla y mucho. Y sale jugando con Treize. Marca jugada a tres en ataque. Conjunto Zaneice. Juega, juega. Recibe a Kevin Hernández. En el eje de cancha buscando receptor. Y lo encuentra ahí a Fabián Ramírez Barrios. Se postea. Ahí está Axel. Que tiene diez rebotes. Bien nos dice nuestro productor periodístico. Joaquín Zurletti. Busquia para tres. Afuera. Cachetazo de Huellgan. Súmele una más. No puede convertir. Rebote de Hernández. Apertura con Treize. Que prueba para tres. Siempre está Johnny. Cuando se lo necesita. Treize aparece con su triple. Y 31 a 27. Arriba ahora está Boca. Boca le carga el rebote ofensivo a Estudiantes. Lo consiguen dos oportunidades. Después buena decisión de Kevin Hernández. Para sacar la bola afuera. Y el segundo triple de Treize. Que ya tuvo respuesta. Devolución de gentilezas de Tucker. También suma desde la línea de tres puntos el norteamericano. Se mantiene la diferencia de un punto para Boca. Empieza a animar la gente aquí en la bomba. Buenarita. Juega Kevin Hernández. Barriendo por el fondo. Ramírez Barrios. Sale de la cortina Jonathan Treize. Apertura con Wigan. Otra vez con Johnny. La defensa es de Resta. Que tiene que ser un poquito más arriba para frenar el tiro. Ahí está Jonathan. Para un lado, para el otro. Otra vez el movimiento. Intentaba el lanzamiento. Bien robado por Resta. Todos al piso. La recupera Estudiantes. Que sale jugando con Federico Marín. La pide Mariano García. La pide Justice. Ahí sigue Federico con el balón. Pide la cortina. Y ahí está el cubano. Para frenar la boquia. Intentaba el juego interno en el pick and roll. No a lugar. La pelota pega en el pie de Kevin Hernández. Se va por el costado y repondrá Boca. Quedó el olvido Resta después de la muy buena defensa. Sobre Treize. Que consiguió un nuevo recupero. Y Orresta que ha quedado lesionado. A ver si va a tener que salir o no. Pero en esa rodilla. Se tiró allí para cuando Treize quiso volver a recuperar el balón. Aparentemente se le trabó. Este vez que lo mira. Parece que Orresta va a continuar. Ahí repone Marín. Juega con Tucker. Viene de convertir un triple norteamericano. Orresta jugando con García. Buen movimiento para Justice. Se apoya en el que está el mano zurda. Mano hábil para el cubano. Dos puntos para Estudiantes de Concordia. Que pasa al frente. 32-31. Buen movimiento de balón en la ofensiva. Para la conversión del cubano. Puntos fáciles. Se le va a hacer difícil a Huellan. Si se le postean allí. Sobre todo el doble cero. Juega. Orresta. Recupira el balón de Estudiantes de Concordia. Por el eje Mariano García. Buscan el uno contra uno. El tiro volado. Flotado. Rebote en ataque. De Justice. Falta personal de Kevin Hernández. El cubano. A ganárselo a la línea. Desde la línea de libres por dos. Y con su especialidad a la casa. Justice. Yendo a cargar el rebote ofensivo. Ahí está. Lo consigue después. Frente a Hernández y Huellan. Y aquí no vi falta. Yo por lo menos. Me parece que no había falta. Décimo segundo rebote para el cubano. Yo te lo había anticipado. Le encanta ir al rebote. No le hace asco a la zona pintada. En los partidos del 2016. Donde Estudiantes está invicto. Mirá. Ahí está la falta. Yo no veo falta. Me parece que los dos levantan bien los brazos. A ver. Me parece donde está la diferencia. A Nico. Me parece que Kevin Hernández impulsa los brazos hacia adelante. Un poquito. Es donde pierde. Rompe la verticalidad de Javier Jó. Te decía del cubano. En las tres victorias de Estudiantes. Que está invicto en este año. Consiguió. Trece rebotes. Catorce y quince rebotes. Impresionante. Los números de este cubano. Estuvo lesionado durante el año 2015. Fue cortado. Pero se quedó para hacer la recuperación. Fue confirmado por la Ginestra. Que esperó por él. Y que le empieza a dar resultado. Por eso tiene la rodillera en la pierna izquierda. El cubano allí sufrió la lesión frente a Libertad en el mes de octubre. Se le escapaba a Ramírez Barrios. Le impulsaba a Taker sobre la línea de fondo. Por eso tendrá que reponer boca desde el fondo. De hecho, Javier Chustis, sin tantos partidos, es uno de los que está liderando la tabla de dobles-dobles en la liga que lidera a Alvin Jones. Exactamente. Ahí está jugando Nicolás Ferreira. Pasito para atrás. Anímese, Nico. Apertura ahora con Vallejo. Que sí, se anima al lanzamiento de tres puntos afuera. Bueno, el cachetazo de Kevin Hernández. Está Javier Chustis enfrente. Toda la experiencia del cubano. A Kevin Hernández no le importó nada. 33 iguales, Boca y Estudiantes. A Hernández también le gusta cargar el rebote. Se le animó al cubano y Valle así lo consiguió. Con un cacheteo para anotar puntos y partido empatado. Marín Chustis de poste alto, poste bajo. La conexión con García. Golazo de Estudiantes de Concordia. Juego de pases en ataque. 35-33 y uno más de la línea para Mariano. Boca apuesta a la zona y Estudiantes en las dos bolas que ha dispuesto la zona Capelis. Le ha contestado igual. Buena rotación, pelota adentro. Fijate aquí qué rápido es esto. Ya tiene ganada la posición García. Espera por el pase del cubano que muy bien sube para atraer marcas a la línea de libres. Ya una vez posteado García, después se hizo imposible. Doble falta y bonus. Uno más desde la línea para sacar tres de diferencia. 36-33. Gana el conjunto de Concordia. La tiene Fabián Ramírez Barrios. Se postea Adrián Boquia. La esperanza se naice para que aparezca el goleador. Ahí está Adrián. Juegan un uno contra uno. Se anima, pero al posteo de Kevin Hernández. Pase al sexto. Todo potencia, todo poder. Doble y falta de evolución de gentileza. Kevin Hernández le saca la falta personal a Mariano García. Y Hernández tendrá uno más de la línea. Bajos porcentajes. Pero se pone lindo el partido. Claro que sí, claro que sí. Y levanta la frente de Boca que ahora alienta a su equipo. Bien por Kevin Hernández en el mismatch que tenía allí frente a Mariano García. Metiéndose adentro, recibiendo el pase de Bocia que sale a la línea de tres para amenazar con un tiro. Hace que Justi Ferrer tenga que salir a la marca. Y ya después lo que vimos. El giro, la falta para ganarse el doble y también intentar ganarse el bónus. Más Kevin Hernández a la línea. En la temporada 9,1 puntos por partido. 5,4 rebotes y suma también desde la línea. Igualdad en 36. Con un poquito menos de 5 minutos por jugar en este tercer cuarto. Que lindo se pone. Aquí lo vamos a necesitar. De un triple de un lado, triple del otro. De un fulibale de un lado, fulibale del otro. No se sacan diferencias en todo lo mismo. Está queriendo el uno contra uno. Corrección de Javier Justi con el rebote en ofensiva. Está siempre Javier Justi. Saca diferencias de sus centímetros. Y le da dos puntos a estudiantes que se va arriba. 38,36. 13 rebotes para el cubano que lo veníamos diciendo. Falta un cuarto y medio y ya tiene 13. 13 balones. Allí 6 en ataque. La verdad que es fantástico. Y encima si al rebote ofensivo le suma el doble, la verdad que es fantástico. Buen rebote de Kevin Hernández para decir yo también puedo. Boca hacia el sexto no puede convertir. Cachetazo de Justi. La recupera Nico Ferreira. Boca en el ataque. Ahí juega con Kevin Hernández. La descarga es con Vallejos. De Vallejos para Ferreira. De Ferreira para Kevin Hernández. En el duelo del partido. Apertura con Nico Ferreira. Que prueba para tres. Afuera. El rebote de Taker. Se la tiene que jugar Kevin Hernández en el uno contra uno. Taker. Ahí va el norteamericano de Estudiantes de Concordia. Arriba por dos el conjunto visitante. Tres minutos cincuenta. Le queda tras el cuarto. Taker amaga a Vallejos. La falta personal del cinco. Vale el doble encima. Le dio continuidad. Uno más de la línea. Taker se agranda. Y tendrá uno más de la línea de libre. Supo aprovechar estudiantes y su extranjero. Taker el mismatch para amagarle a Vallejos que iba para adentro. Aquí está. Fíjate. La finta de tiro. El full. Y bien. Pone luz que le da. Seguimiento a la jugada y el doble. No gustó nada este gesto de hacer así mirar la tribuna. Y después Ramírez Barrio fue a decirle que con el dedito no se hace. Puede que tenga un poco de razón en la línea de boca. Viste que miró a Vallejos. Sí, exactamente. Me parece que estuvo más. Podés festejarlo, no hay ninguna duda. Claro que sí. Pero estas cosas mejor no hacen nada. Fíjate la respuesta del público. Igualmente no le importó nada a Taker. Que convierte desde la línea. 41 a 36. Saca 5 de diferencia. El conjunto de estudiantes de Concordia con 3 minutos 40 por jugar. Latine Vallejos. Salió del fondo de la banca Lucas Argasio. Otra vez encanta. En lugar de boquia. Hernández. Kevin. Y la apertura para Vallejos. El pase extra que no llega. Buen robo en primera línea. Y cuando se roba en primera línea. Aparece Taker. Se tapa la cara. La vuelca. Tira lujo. El norteamericano. El bailecito. Saca buena diferencia. Estudiantes de Concordia. 43 a 36. Tiempo muerto que pide, obviamente, a Drea Capelli. Enojado Drea Capelli. Pero el show de Taker con un Fulibales. Primero con un triple. Y después de esto. Bien por la defensa. Marín robando allí a Vallejos. La pelota que va a quedar. Viene Taker acompañando la ofensiva. Para enterrarla. Y darle a Boca. El 36. El 43 para Estudiantes. Y que los de Concordia saquen la máxima. Por ahora en el partido. Le sacaron la roja a nuestro sonidista desde el banco suplente de Boca. Obviamente. Otra vez, ¿no? En la segunda. Capelli que ha dicho. Doble amarillo. Quiere conversar con sus muchachos de este pasaje. Que es muy bueno. Y otra vez, insisto con lo mismo, Fede. Que lo vengo manifestando. El juego de Estudiantes nace desde la defensa. Ya lo ha hecho en nuestros partidos. Lo hace ahora. Deja en Boca a 36. Más allá de que se pueda entender por el tema de Bocia. De Bocia que tiene cero puntos. Pero aprovecha para defender fuerte. Vos decías hay que aprovechar el juego con Xuti Ferrer. Que tiene tres faltas. Bueno, lo ha intentado con Kevin Mendes. Pero ¿qué hace el equipo de Estudiantes? Se cierra. Dice, bueno, que no me provoquen la cuarta falta. Que me tiren de afuera. Los porcentajes son muy malos hoy. De Ferreira. También de Bocia. Un poco mejor Tracy. Con dos de tres en triples. Pero dice, bueno, que me lo gane de afuera. Como Boca no está haciendo efectivo. Estudiantes. Con paciencia adelante. Primero contra el hombre. Después contra la zona. Y después con el show de Tucker. Aprovecha para sacar esta diferencia importante. Desde el aliento del público intenta recuperarse Boca. Una corrida y una embestida de estudiantes de Concordia encarrilada y encaminada por su norteamericano. Hablamos del norteamericano Tucker. Nueve puntos para Tucker en todo el primer tiempo. Y ya tiene diez. Ya tiene diez. Con el triple. Después con la falta y el doble. Más la volcada de recién. Suman diez para que ya tenga diecinueve el extranjero. Y sea obviamente el goleador. Ahí está. Tucker Figuete. Diecinueve puntos. Dos asistencias. Ocho de quince en cancha. No había tirado bien en el primer tiempo. Pero ahora está encendido. Ahí la juega Jordan Collins. Se postea Kevin Hernández. Ahí. Juéguesela Kevin. No puede convertir. Falta personal de Justi. Que sigue protestando. Otra vez. Me parece al lugar. La cuarta del cubano. Sí. Me parece que esta tampoco. A ver. Ahí la vamos a ver. Fernández que juega. A mí me parece que no. A mí me parece que no. Tiene razón. Reclamo de lo charla con el árbitro. Con el Luz. Me parece que ni la tercera ni la cuarta falta del cubano fueron. Es mi impresión. ¿No? Marche preso. Marche preso. Cuatro. Y ahora estará un tiempo largo. Descansando. Importantísimo. El cubano habrá que ver cómo se las arregla. Será el momento de Kevin Hernández. Y tendrá que aprovecharlo obviamente porque ahora seguramente tendrá en la marca Slava. Un hombre que es menor. Unos centímetros en la altura. Bueno. O estará muy parejo. Pero que físicamente el pivot de Boca debería sacar allí una diferencia importante. 8.6 rebotes. Va por su novena conversión. Ahí está en la línea. Lo hace. Suma. Y ahí está la repe otra vez. A ver. Ahí está. No, me parece que no. Me parece que no. Que no había falta en el tiro de Kevin Hernández. 43-38. Tres minutos finales del tercer cuarto. La tiene Orresta. Sale para el triple de Mariano García. Triple bombazo de otro partido. El triple de Mariano García. 46-38. Y desde la línea de tres se hace fuerte también Estudiantes con triples ya de tres jugadores en este cuarto. Y ahora otra vez se estira la máxima. Era de siete, ahora de ocho. Ferreira jugando con Collins. Perdón. Con Collins jugando con Hernández. Y la falta personal de Slava. Sencille los árbitros. Vos lo decías. Tiene que aprovechar Hernández. En la primera ofensiva ya fueron al juego adentro. Falta de Slava cobrada por Esteves. Me parece que en esta el árbitro tenía razón. Salida del fondo con Gargallo. Recibe Nicolás Ferreira. De Nico jugando otra vez con Gargallo. Intenta sacar ventaja sobre Tucker. Lo empujaba el norteamericano. Falta personal del dos. La reconoce rápidamente. Lo tenía bien posicionado Gargallo. No sé por qué se empujó en final. Pide disculpas. Pero es la tercera. Ojo con esto. Ahí vamos a ver la falta. Mirá. Lo tenía bien ganado ese manotazo al final. Innecesario porque encima había llegado muy bien la ayuda allí de Mariano García. Ese manotazo de más. Ay, ay, ay. Se gana la tercera. Y atención porque ya tiene a uno de sus extranjeros en el banco con cuatro. Y es la tercera para el hombre en llamas de este cuarto. Vino con el látigo loco. Tiró el manotazo. Tenía ganado. Aparte no le habían ganado la posición. Estaba bien cubierto el juvenil de Boca. Más la ayuda de Mariano García. Mira, bueno, quiso robar el balón. Terminó pagándolo con una falta. Le regaló los libres a Gargallo que convirtió el primero. Va con el segundo. También lo suma Lucas Gargallo. Desde Hernández y desde Gargallo. El juego es para el conjunto Zanay. Se quería ahora pierde por seis. Dos minutos y medio para el final del tercer cuarto. El juego resta. Lo defiende bien arriba Nico Ferreira. Recibe Mereno García que viene de meter un bombazo. En la cortina no hay falta personal de Eslava. Tampoco puede recibir Tucker. Bien defendido por Ramírez. Ahí recibe resta. Sebastián con el balón. Se abre para recibir slider. Que prueba para tres. La pelota entra y sale. Buen rebote. Tras un buen box out de Ramírez Barrios. Y la salida para Nico Ferreira. La defensa de resta. Ferreira. Jordan Collins. De buen segundo cuarto. Todavía no convirtió. Gargallo tampoco puede sumer. Al piso Hernández. Desde el piso tira a Kevin. Gargallo. Y la apertura para Ferreira. Ahora sí se arma el ataque de Boca. Gargallo. Lucas y el balón se posee a Kevin Hernández. Cuatro para el lanzamiento. Va Kevin con el medio. Gancho. Golazo de Kevin Hernández. Desde Hernández. Desde Gargallo. Empieza a construir Boca. Y se pone a cuatro de estudiantes de Concordia. La pelearon los dos. El poste para Kevin Hernández. Que vos decías bien. Tiene que aprovechar ese mismatch que tiene con Eslava. Por ahora saca provecho. Con el recupero. Tirándose al piso. Después con el ganchito. Que pidiendo permiso entró. Pero adentro señores. Y Tucker que se apura con el lanzamiento de tres puntos. Queda largo rebote. Ramírez Vargas. Que va y va. Y recibe la falta personal en el camino. Falta de Orresta. Y tendrá que ir a la línea si no me equivoco. Sí señor. Estaba en penalización. El local. Momento de Boca. Aquí me parece también. Tengo mi duda de la falta de Orresta allí. En la corrida. Porque aparte eran tres contra uno. Bueno aquí vemos el recupero. Fíjate. Primero Kevin Hernández peleando al suelo. Gargallo al suelo. Hay que pasarla para no caminar. Y después de adentro. De afuera hacia adentro. Para el doble de Kevin Hernández. Me regala después el ganchito de Don Líos Lipacó. Me gustó. Divino. Pide selección Kevin Hernández. Los números son importantes. Yo lo decía al principio de la transmisión. Es un jugador para tener en cuenta. Buenos centímetros. Ramírez Vargas. Que convierte. Achica la diferencia. Se pone a dos. A la cancha no se da. En lugar de Sebastián Orresta. 46 a 44. Un minuto 22 todavía por jugar. En este tercer cuarto. Ojo con la falta. Fede. El conjunto visitante. Cuatro para Jutti Ferrer. Tres para Taker. Lo decíamos. Y ahora tres para Orresta. Que se va a descansar también. Juega Matías Nocedal. Se postea ahora. Ariel Eslava. En mano para Matías. Que barre por línea de fondo. Sale a posicionarse en el lanzamiento. Tres puntos. Lindo. 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 Hermoso lo de Matías Nocedal. Eso completita. Bombazo. Tres puntos. Y cinco. La diferencia para los de Concordia. Se duerme boca en la defensa. Lo sigue Conley. Después lo perdieron. Lo dejaron tirar solo para el triple. Le prestemos atención al duelo Taker Ramírez Barrio. Porque se vienen diciendo cosas. Se vienen hablando desde aquel dedito que hizo Taker y que no le gustó a Ramírez Barrio. Así que atención con lo que puede pasar. Ponganla en un cuadrito lo de Kevin Hernández. El gancho y esta. Hermosas. Deliciosas. Las dos jugadas de juvenil de Boca. 49 a 46. Sigue perdiendo. Juvenil de 24 años. Juvenil de 24 años. Claro que sí. Un pibe. Un pibe, ¿no? Que nos queda a nosotros. Ah, bueno. Por eso lo decimos. ¿Quién tuviera? No, se da con el tiro volado. La corrección que no puede Eslava. Rebote de Collins. La salida con Gargallo. Este sí es juvenil y también la está rompiendo. La última pelota. Dénsela al 12. O juego interno con Kevin Hernández. Ahí va Gargallo. Van el uno contra uno. Se anima al lanzamiento. Linda. Deliciosa. La tapa de Arie de Eslava. El último intento. El último lanzamiento. Se armó lindo el partido. Buen tercer cuarto. Aquí en la bombonadita. Gana la visita. Gana estudiante de Concordia. 49-46. Sobreboca. Claro que sí. Hermoso. Tercer cuarto. Mientras vemos el golazo de Kevin Hernández. Metiéndose adentro. En lo profundo de la pintura. Amagando. Y después. Y esta es la anterior. Fíjate. Usted que la quería. Toral que se la regalen. Aquí está. Fíjate. Hernández tirándose. A ver. Una vez. Otra vez va a venir el juego interno. En el mismatch. Frente a García. Y el ganchito divino. Divino. Para el 91 que anotaba dos de sus puntos. Fue importante. Otra vez. Mirá. Fíjate los regalitos que te hace la producción. Gracias Lío. Gracias toda la producción. Ya se ganaron un cafecito en la tarde de calor de la República Argentina. Momento de la figura del cuarto. Don señor Nico Facil. Claro que sí. Y es Yusti Ferrer. El cubano que anotó nueve puntos. O que tiene nueve puntos. Más trece rebotes. Sí. Trece rebotes. Ya llegando a su promedio. Faltando un cuarto. Con tres de seis en cancha. Un cincuenta por ciento para el cubano. Que le da dividendos importantísimos al conjunto de Concordia desde su vuelta. A un punto del doble doble el cubano. Cuatro faltas personales. Tres de Tucker. Son los dos que están con más peligrosidad de las faltas personales. También tiene tres o restas, si no me equivoco, en el conjunto visitantes. En el local la única preocupación son las faltas personales, si no me equivoco. De Collins. De Collins. Exactamente. Un tercer cuarto que pasó muy rápido porque habíamos tenido un primer tiempo de porcentajes muy bajos, de porcentajes muy malos. Y ahí está. Fijate lo que yo te decía. Nueve ocho, diecisiete iguales. Y fíjate el tercer cuarto. Veinte a veinticuatro. Ha sido muy movido. Han levantado la efectividad, sobre todo la línea de tres. Ha habido corridas. Por eso ha sido un hermoso tercer cuarto que lo gana el conjunto visitante por cuatro para tomar una diferencia de tres y entrar al último cuarto. ¿Qué nos espera? Me parece que tan lindo como el tercero. O mejor, esperemos, ¿no? Veinticuatro a veinte el tercero. Fijate que hicieron prácticamente casi más puntos que los dos primeros juntos. Al menos estudiantes hizo veinticinco en los dos primeros, hizo veinticuatro en el tercero solo. Así que se armó el partido. Es que hubo un buen pasaje de Tucker, hubo buenos momentos de Kevin Hernández, los triples de Treize para darle la esperanza a Boca. Y un Boca que anota cuarenta y seis. Un Boca que anota cuarenta y seis con cero puntos de su goleador. Cero puntos de su goleador. Hablamos de Adrián Boca que tiene quince coma cuatro de promedio y hoy tiene cero de ocho en cancha. Cero de ocho en cancha. Te seguimos esperando, Adrián. Salida desde el costado para Luca Gargallo. Diga que está jugando bien Gargallo en su lugar. Estos jugadores como Boquia embocan el primero, después hacen treinta en un cuarto, ¿no? O te meten el último para ganar el partido, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gargallo, Collins, se postea ante la defensa de Mariano García. Jordan empuja medio gancho a lo Kevin Hernández. Jordan Collins suma dos y achica la diferencia, se pone Boca uno. Ferreira, Ferreira, la defensa sobre Matías Nocedal. La doble cortina de Eslava, la salida para Mariano García. Ahí recibe Slayer. La pelota que pasa por Eslava, otra vez con Taker. Mueve el balón Estudiantes de Concordia. De manera externa juega Nocedal. Pican pop para García que aprueba para tres triples de Mariano García. Venía de convertir una bomba. Súmele una más a Mariano. 52 a 48 ganan los de Concordia. Buena rotación de Estudiantes de un lado para el otro. Taker tenía el tiro, aprovechó a pasarla. Y vaya si dio rédito pasarla porque fue muy buena la movilidad de Estudiantes en el ataque. Y el triple de Mariano García. Y entonces Mariano, bueno, abusó de la confianza. Pero tenía que tirarla. Se viene Treize. Fuega Ferreira. Habrá cambio en la base seguramente de Boca. O doble base quizás. Recibe Cargallo. Se postea Collins. Apertura con Fabián Ramírez Barrios. Cara a cara con Taker. En el duelo va hacia el sexto. No vale el doble, lo dice Esteves. No vale el doble. A reponer desde el costado. Irá Boca Juniors. La falta de Taker y alarma. Y alarma. Cuarta, cuarta para Taker que dice no me saques, no me saques. Pero la Ginestra me parece que va a tener que... Sí, sí, viene el cambio. No puede quedarse en la cancha Taker porque sabe que lo van a buscar. Tiene que ir a descansar. Finita la falta me pareció. La penetración de Ramírez Barrios. De hecho pensé que se la había cobrado a Slider. Pero se la cobran al 2 que irá a descansar un ratito bastante largo. ¿Usted dice? Sí. Mientras siga el partido parejo... Tres minutos. Va a esperar un poco, sí, supongo. Hernández. En mano para Treize. Jonathan con el pasito para atrás. Se postea Kevin. Ante la defensa de Lava. Lo empuja hacia adentro. Apertura con Ramírez Barrios. Que prueba para... ¡Tres! Triple de Ramírez Barrios. Eso es lo que tiene que hacer Boca. Seguir sumando gente en la zona pintada. Abrir y convertir. Algo que no venía siendo bombazo de Ramírez Barrios. Ante la salida de G.T. Ferrer lo que hace Boca. Y me parece que de manera adecuada es intentar abajo. Con Kevin Hernández, con Collins. Por eso pone los dos pivotes en cancha. Tiene dos pivotes en cancha el local. Porque quiere hacer una congestión allí que le produce eso. Y una vez que se cierran, tomen los tiros afuera. En cuanto quiesen entrar, obviamente que le va a dar la efectividad a Boca. Y Jonathan Treize que no puede convertir el lanzamiento de tres puntos. La pelota que bailó en el aro. Y no pudo sumar desde la línea de tres puntos. 52-51. Falta personal de Gargallo. Ahora sobre Federico Marín. A reponer desde el fondo irá estudiante. Le tenía ganada la posición Marín. Que rápidamente aprovechó la transición para quedarse dentro de la zona pintada. Y no tuvo más opción. Y buena opción el juvenil de cometer la falta. ¿Fui yo? ¿O sentí una ráfaga de viento que sopló? Sí, sí, sí. ¿O usted me sopló la oreja? No, 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 no. Fue una ráfaga, pero breve. Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya se fue. Es más, la próxima ficate de agarrarla porque se te pasó. La seguridad en Boca. Y si no viene el viento, que me lleve la policía. Ahí sale Gargallo. Sale jugando contra ese. Y ahí la tiene Johnny. 52-51. Gana Estudiantes de Concordia. Lindo partido. Disfrutamos en la pantalla de Directive Sports en la noche de viernes. En el show de la Euroliga. La cerramos con este gran partido en Boca. Pasos que le cobran a Kevin Herrandez. No, Esteves dice hay falta personal del 35 de Federico Marín. A ver, quiero ver la repetición. Ahí está. Y están peleando los dos, me parece, ¿no? Me da la sensación que la protesta de Marín tiene algunos puntos. Están los dos allí, fíjate, mirá. Me parece que sí que era... O era salto o eran pasos, me parece. Bueno, pero a reponer Boca después de la falta de Marín. Ahí la tiene Treyser. Que le falta esa bombita, ¿no? A Jonathan Treyser. Siempre está con lo justo. Ramírez Barrios. Gargallo Camaglia Trispia. Pasito para adelante. El lanzamiento que queda corto. El rebote que le termina quedando aislaba. Y la salida bien hacia la mitad de la cancha para Slider. Va Jonathan en el uno contra uno. Se tira en suspensión. La pasa del otro lado. El rebote de Collins y la salida con Treyser. Gargallo. Jonathan Treyser. Arma el lanzamiento de la línea de libres. No marra. Dos puntos para Boca. Arriba el conjunto de Zeneys. Por eso el tiempo muerto que pide el señor Hernán Lagines. Lo que sí, porque de 49 a 46 que arrancó ganando el cuarto Estudiantes. Boca se lo da vuelta. Ajustando un poco la defensa. Congestionando la zona pintada. Sobre todo con Kevin Hernández y con Collins allí. A pesar de que la última ofensiva Gargallo había tomado una mala determinación. Pero aprovecha a correr el triple de un lado. Después la corrida viene allí. Un rápido pique en la contra entre Collins y Treyser. Para el doble. Y la ventaja ahora de Boca. Un laginestra que no le ha gustado nada. Por eso pide el tiempo muerto. Y lo escuchamos. Y lo escuchamos. Hay algo que no podemos renunciar. Es en la finalidad de los goces. Y en los valores vividos. Ahora. Al juego. Basta. Para el que esté un poquito más lísimo. Y para el que pueda mantener su vida defensiva. Recuerden el reto. No pasar por atrás. Treyser. Leila. Aguantar el poste bajo. En los extranjeros. En el extranjero. Pivote. En el general importante. Con la pierna de medio a la dos. Sacándole las excepciones obligadas. Que no jueguen cortitos. ¿Ves? Vamos. Acá adelante. Acá adelante. El primer balón. El primer balón. Y lo jugamos de dos. Dos. Alto. Vamos a jugar. Dos. Dos. Juntito ahí. Dos. Alto. Dale. Vamos a aparecer rápido. Vamos. Vamos. No resignar la lucha. No resignar la pelea de los rebotes. Claro, claro. Las pelotas divididas. Básicamente. De luchar. Porque Boca lo ha conseguido. Cargar el rebote ofensivo. Ensuciar las ofensivas de estudiantes. Vimos las peleas de Kevin. No es allí. Por eso. ¿Qué es lo que hace la Ginestra? Dice. Bueno. Yo necesito suplir eso que estoy teniendo. Lo manda a la cancha al cubano. Justi Ferrer. Que atención. Porque tiene cuatro. Aprender a jugar con las fuerzas personales. Siempre lo digo. Slider juega en el uno contra uno. Bien barriendo por línea de fondo. Lindo. Delicioso lo de Slider para Slava. El medio ganchito con la mano hábil. Y otra vez arriba estudiante. 54-53. Treize. Barriendo por el fondo. Cargallo. Lo defiende Slider. Se postea Kevin Hernández. Por el eje Ramírez Barrios. Lo aprovecha. Pero no puede convertir Ramírez. Por eso sale jugando el negro Malara. Ahí está la tiene Fernando. Está claco Fernando Malara. Apertura ahora con Norresta. Ahí la tiene Sebastián. Lo manda a postear a Javier Justis. Ahí está el cubano. Posteándose y recibiendo la defensa de Hernández. Barri por línea de fondo. Linda, linda la tapa de Jordan Collins. A reponer desde el fondo. Estuvian de con ocho para el lanzamiento. Y se viene Bocchia. Viene Bocchia, ¿no? Para intentar cortar ese sequía de cero. Bocchia lo necesita. Está abajo. Mientras vemos la buena defensa de Collins ayudando. Le había ganado la línea. Viene Hernández que lo manda. Apostando a la ayuda de su compañero. Que llega de manera correcta. Salida del fondo con ocho. Decía para el lanzamiento. Mariano García. Corre está. Sale de la cortina. Slider. Pasito para atrás. Dos, uno. Y a tirar, Slider. Bueno, y a tirar, Jonathan. Bueno, pérdida de balón. Balón para Boca en la reposición desde el fondo. Jamás se dio cuenta Slider que le quedaban cuatro segundos en la reposición. Por eso una nueva pérdida para estudiantes. Mire, si Justin Dolman no sabía jugar con el reloj. Ayer no le ganaban al Real Madrid. Qué pedazo de partido ganó ayer lo que él hizo. ¿Sabes lo que es sentir escalofríos durante 40 minutos? Sí. Lo sentí ayer. Treize. La cortina de Hernández. Kevin. Que le daba el lugar a Treize. Treize que no puede convertir. La salida ahora es para el conjunto de estudiantes con Slava. Y Slava para Orresta. Hoy los protagonistas de la película ausentes. Están bien los actores de reparto en Boca, ¿no? Sí. Por eso... Un poquito de Boca. Claro, exactamente. Ante la ausencia de Boca. Slider. Ahora sí se animó. Ahora Marro. Buen cachetazo de Hernández. Se da día con Boca. Ahí está Adrián. La pide Treize. Juega Adrián Boca. Ahí va en el uno contra uno. Bienvenido. Acaba de llegar. Entró por el centro de la cancha. Apareció por el eje de cancha. Y convirtió sus dos primeros puntos de Boca. Y no entró fácil. Estuvo que rebotar un par de veces en el aro. Los primeros dos puntos del goleador de Boca. Esperemos que ahora se encienda. La terminó soteando Boca. Malara. 55-54. Gana el conjunto Zonaise. La recupera Hernández. Sale jugando con Treize. La pide Boca que se agrandó ahora. Ahí la tiene Jonathan. Juega Treize. La pide Boca que se postea. Lo defiende Slider. Ahí va Adrián. Va riendo por línea de fondo. Jugando en el posteo. Apertura con Jordan Collins. Que prueba para Treize. Triple de Jordan Collins. Qué tirito. Qué manito tiene el norteamericano. 58-54. Y se vino abajo la bombonoleta. Me parece que nadie lo esperaba. Un triple de Collins. Nada ni nadie lo hacía pensar que podía llegar el triple. Hubo juego interno con Boca. A la salida afuera se estuvo el norteamericano. Que convirtió el triple. Lindo golazo de resta. A toda velocidad. Se apoya en el cristal. Linda, linda. La bandeja de resta. 58-56. Gana Boca igualmente. Le dije. Va a ser un último cuarto. Como el tercero o mejor. Y fíjate lo que estamos teniendo. Yo cumplo con mi promesa. Usted no. Hernández. Boquia. Con el tiro voladito. Otra vez. Con suspenso. Pero igualmente vale dos. Va la planillita. Uno. Otra vez. A la conversión. Dos puntos más. 60-56. Nada fácil para Boquia en el día de hoy. Dos tiros lanzados. Entraron con suspenso. Pero entraron al fin. Y se agranda Boca. Ante su público. En la mismísima bombonera. Y otra vez con Boquia. Que intenta barrer por línea de fondo. Buena asistencia para Hernández. Ahí lo querró Hernández. Ahora corregilo. Ahí está Kevin Hernández. Igualmente. No le pone la asistencia a Boquia. Tras rebote ofensivo de Kevin. Le costó un montón. Pero. Suma dos puntos. Saca cuatro Boca. Y de tiempo muerto. Otra vez la quimestra. Momento Boquia del partido. Cuatro puntos. Y esta asistencia divina para Hernández. Que primero erra. Pero después. Agarra un nuevo rebote. Aquí está. Me parece que aquí la transpiración. La pelota mojada. Pero agarra el rebote. Para convertir los dos puntos. Y darle a Boca una diferencia importante. De seis puntos. Y un la ginestra. Que sigue enojado. Y dice. Tranquilidad. Tranquilidad. Porque las últimas dos ofensivas. Fueron pérdida nuestra. ¿Sí? Terminemos con un tiro. Terminemos con un tiro. Vamos. Esta es la cancha. Vamos. Resta. Largo. Trider. Mariano. Que hace cancha con su. ¿Sí? ¿Sí? Luchá. No hace falta. No hace falta. Ir por una ofensiva. Que ocho pases. Cuando tenga un buen tiro antes. En vueltas recién. Hubo una acción mentira de tres puntos. Desaprinchada. Muy solo. Creo que era él. Ese tiro hay que tomarlo. Lo que no hay que hacer es forjar nada. ¿Ven? Vamos, eh. Vamos. Vamos. A uno ahora. A uno. A ver si lo podemos meter debajo a él. Si no podemos meter una camiseta. Un bajo de él. Vamos a un balón. Ahí lejos. Quedamos gorditos porque está Mariano abierto. ¿Estamos? Hey. Importante ahora que no se nos pierde la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ven. Metemos un canastro y seguimos el juego. ¿Estamos? Vamos, eh. Vamos. Dale, dale, dale. ¿Usted siente que se terminó la pelea? Nos acaban de tirar la toalla. Sí, nos acaban de tirar la toalla por el calor que tenemos. La verdad que, fíjate, la imagen de la jinestra es muy parecida a la nuestra, eh. Así estamos. Así estamos aquí. En la ombranita, la jinestra que decía, muchachos, las últimas dos pérdidas. Mirá, los números de Kevin Hernández, buenísimo, ¿no? Este chico, 15 y 9. Pero decía, la jinestra dice, muchachos, fueron dos pérdidas nuestras. Tomemos los tiros que hay que tomar, que no sean pérdidas. Gracias a Julián Pagura que nos tira la toalla. Buena conexión otra vez ahora y es sensacional la etapa de Ramírez Barrios. Sale jugando Boca, se agranda el conjunto Zenaise con Adrián Bocchia. Aparece el capitán, aparece el goleador y se terminan las discusiones. Falta personal del 14. Se la cobraron a Mariano García sobre Bocchia. Tendrá que reponer desde el fondo el conjunto local. Es alentado por su público. Claro, que se viene abajo porque Boca ajusta en defensa, logra correr. Buena etapa cuando se venía la volcada del cubano. Me parece que allí el cubano no lo vio venir a Ramírez Barrios. La tendría que haber subido a enterrar. Fue livianito, apareció por atrás el 11. Y fue etapa. Y entonces Boquia. Y entonces Adrián. Vas a esperar todo el partido para aparecer justo en el momento indicado. Ahí está apareciendo Boquia. Saca 8 de diferencia Boca de la mano del 32. Se sigue alargando el momento Boquia. 2 puntos asistencia. Ahora 2 puntos más para sumar 6. El lanzamiento que no es bueno de Tucker. Busca su propio rebote ofensivo. Captura. Lanza. Se apoya en el cristal. Se agranda a Tucker. Lo empuja Boquia. Está intratable el norteamericano. Ramírez Barrios hace el sexto. Se apuró. Buen rebote de Collins. La termina salvando Mariano García. Hay quien que la agarre y se la ponga abajo del brazo, por favor. Y Capelli que se vuelve loco con Ramírez Barrios. Que tomó una mala decisión. Va ganando 6 puntos. Quedan 2.40. Tenía el balón Boca. ¿Para qué? ¿Para qué? Y a ver qué tiene guardado Tucker. Hoy ganan uno contra uno el tiro volado. Falta personal. Creo que le van a cobrar a Ramírez Barrios. Que empujaba con la cadera. ¿No? Sí. Y va la línea, ¿no? Ahí está. Ahí vemos la repe. Lo empuja. Ya había perdido la posición Ramírez Barrios. Que estaba parado. Y el extranjero que va a la línea para seguir descontando. Y mantener al conjunto de Concordia en partido. 2 minutos 35 le queda al partido. 64-58. Gana Boca. Aquí en el Antonio Conde. En la ciudad de Buenos Aires. Está que era la línea por dos lanzamientos libres. El primero. Afuera. Tenía uno de uno. Venía bien. Ahora ya tiene uno de dos. 84 en la temporada. En los pocos partidos que jugó el número dos. Solamente tres. Va con el segundo. Ahora sí lo convierte. Achica la diferencia. 64-59. Gana Boca con 2.30 por jugar. Treize. Ramírez Barrios. Juega en ataque Boca. Ahí la tiene Fabián Ramírez Barrios. Cae Jonathan Treize en la zona pintada. Se postea Boca. Recibe Kevin Fernández en el eje de cancha. Se la deja en mano. El árbitro muy bien para el partido. Ante un resbalón. Ante una posible lesión. A limpiar y a secar. Treize que había simulado una falta. Va al piso. La cancha mojada. Hay que frenar porque está verdaderamente imposible. Vos decías de los números de Tarker que anotaba el tiro libre. Ya tiene 21. Fue entrando en ritmo de a poco en su primer partido. Anota 19, después 22, después 23. Y ya tiene 21. Llegando a su promedio la carta ofensiva del conjunto de estudiantes. Y hablando de carta ofensiva, juega Boca. Treize que prueba para a tres. Afuera. El rebote largo que le queda a Tarker. Y a correr con estudiantes. Solito y solo Tarker. Una velocidad tremenda. Puso tercera, puso cuarta. Tiró el codazo. Después cuando volvía a hacer la defensa. Sigue el duelo con Ramírez Barrios. Pero estudiantes. Se pone a tres. Tiempo muerto que pide a Capelis. Otra vez la defensiva a estudiantes que le permite correr. Tarker que la agarra, la guarda abajo. Y para descontar, para poner 64 a 61. Ahí está. Fíjate cómo lo pinchan a Tarker. Cómo lo pinchan entre Ramírez Barrios y también Boca. Allí lo están haciendo. Pero otra vez estudiantes que defiende bien. Logra correr para descontar y rápido. Porque cuánto eran los tres segundos el norteamericano en despachar la bandeja. En juego la directivía de las Américas que arranca hoy. Que sigue mañana y pasado en Santiago del Estero. Con Kimsa, Bauru, Marinos de Anzote y Toros del Norte de Nicaragua. La semana que viene la directivía de las Américas que se muda a Panamá. Donde ahí también obviamente tendremos la transmisión de directivía de suport para llevarle hasta su casa. También la directivía de las Américas. Repasamos algunos resultados que se están dando también en el básquetbol de la Argentina. Sí, porque hay dos partidos más jugándose aquí en la capital federal. Por ahora es victoria del visitante en el partido Quilmes con Lanús. 34 a 43 para los marplatenses en el entretiempo. Y está por comenzar el tercer cuarto en obras. Donde el líder de una de las conferencias, de la conferencia norte, vence 40 a 30 a regatas corrientes. Aquí le quedan dos minutos ocho al partido. 64 para Boca. 61 para estudiantes de Concordia. Disfrutamos de la Liga Nacional de Básquetbol por Directiv Sport con la producción de torneos y llevándosela hasta su casa. Ahí los números de Tucker. 24 puntos, 8 rebotes con 10 de 19. Desde acá. Son muy buenos los números del Cuami Stacker. Conocido tal. ¿Sabe qué particular tiene este chico? Lo contaban sus compañeros. Cuando va a tirar libres, tira con la derecha. Pero si empieza a errar, tira con sube. Se enoja porque tira muy bien con las dos. Lo contaban sus compañeros en una nota. Que tira con cualquiera de las dos manos. Mírelo. Kevin Hernández. Y el balón. Juega contra ese. Jonathan y el postillo de Fernández de Ramírez Barrios. La descarga para Kevin. Va hacia el sexto. Anímese, Kevin. Anímese. Que usted es gigante en la zona pintada. Dos puntos más para Boca. Saca cinco de diferencia con puntos en ese. Otra vez apostando al juego interior. Buscando una clica del cubano. O puntos fáciles. Y otra vez Kevin Hernández. Que es sin lugar a dudas. Una de las figuras de la noche. Ánimo y ánimo de Capelli. Tacker en el uno contra uno. No puede convertir. Buen rebote de Jordan Collis. Y la salida para Treise. Que pone la pelota en el freezer. Baja el balón. Y ahí la tiene Jonathan. Recibe Ramírez Barrios. El ánimo de Capelli es constante. Siempre animando. Siempre aplaudiendo. Siempre dándole energía desde el banco. Una intensidad. Busquia arma el lanzamiento de tres puntos. Y ahora el tiro amarrado. Buen rebote de Ramírez Barrios. Que le está dando de comer a Tacker de a poquito. Sigue sumando Ramírez Barrios. Llega al doble doble. Y saca siete de diferencia. Con puntos en ese. Con uno doce por jugar. Tiempo muerto. Sí, que no sabía cuánto les quedaba. Preguntó a la mesa. Dijo, te quedan uno. Bueno, dámelo, dámelo. Porque hay que parar esta sangría del equipo entre Riano. Porque otra vez. Le vuelven a cagar el rebote ofensivo. Una vez, dos veces. Lo había hecho Kevin Armandes. Ahora lo hace Ramírez Barrios. Que consigue puntos fáciles. Porque nadie hizo el box out. Y saca, me parece, una diferencia importantísima. Importantísima. El conjunto de Boca. A falta de un minuto, doce segundos. Nada más. La Ginestra allí que quiere preparar su jugada. Obviamente se entiende la decisión de ir del otro lado. Fíjate lo que hacen. Más la palabra de Capelli. Y hay que hacer un poco de viento. Porque hace un calor infernal aquí adentro. Pero fíjate la gente cómo ha venido a alentar a Boca. Cómo alienta al público. Un Boca que necesita recuperarse después de la derrota en Córdoba. Está sexto en su conferencia. La conferencia del sur. Hasta ahora estaría entrando en zona de Playón. Pero que necesita ganar para afirmarse en esa zona. A Boca que le quedará en este mes de enero. El partido de local ante Quilmes. Y después a viajar. A jugar contra Bahía, contra Peñarol de Mar del Plata. Y también contra Quilmes de Mar del Plata. Esos partidos son cinco en nueve días tendrá Boca. Cinco en nueve días contando este. Este es el primero de una serie de cinco en tan solo nueve días. Y por el otro lado, estudiantes, el próximo partido será el 24 ante Obras. Y después jugará el 31 ante Obras Sanitarias. Un poco desbalanceado. Sí, suele pasar eso en el picture. Y el viernes sigue la liga directa y vía aquí. ¿Por qué? Porque hay más básquet. Se va a Mar del Plata la liga nacional de básquetbol argentina. Nosotros no. Nosotros venimos a Boca. Quilmes Bota. Quilmes Atenas. Quilmes Atenas. Quilmes Atenas es un partidazo a las 22 horas. El lanzamiento de Slider. Se queda corto. Y me parece por al... 68-61. Bueno, 50 segundos para el final. Ahí la tiene Kevin Hernández. Sale de la cortina y recibe Jonathan Treiser. Se postea. Javier Ramírez Barrios ante la defensa de Tucker. La apertura es para Hernández. En mano se la deja Jordan Collins. Afuera. Rebote y salida ahora para Tucker. Falta personal de Treiser. Muy rápido Treiser. Muy atento al juego. Esto es estar atento al juego. Sabe que más allá de la corrida solamente tiene dos faltas bocas. Puede dar otra más aparte de esta. No manda al equipo entrerriano a la línea. Y hace que la ofensiva por lo menos tenga que ser trabajada ahora. Porque podía ser puntos fáciles para los de Concordia. Por eso el básquetbol es un deporte para gente inteligente. Claro que sí. Y el que piensa saca diferencia por lo general. Tucker. La defensa de Ramírez Barrios. La última pelota. Ahí va con el intento. La pelota que bordea el sexto. El rebote le termina quedando el dueño de la pelota. Kevin Hernández que sale jugando contra ese partidazo de Kevin. Ahí está para mí la figura del partido. No me quiero anticipar. Pero lo de Kevin Hernández fue trascendental. Importante para el juego de Boca, señor. Ahí la tiene 13. Últimos 10 segundos. 68-61. Gana el conjunto Ceneise. Hernández. Y si le faltaba algo. Kevin le pone la frutillita al postre. Este está un poco dorretido con el calor. Pero postre al fin. Se termina el partido. Ganó Boca en el Antonio Conde. 70-61. La victoria de conjuntos Ceneise. Y se recupera de la derrota ante Atenas en Córdoba. También venía de ganar el Instituto. Y ahora a empezar a pensar en Quilmes. El próximo momento. Los de Concordia tendrán la revancha ante Obras. En condición también de visitante el domingo. Pero aquí ganó Boca. 70-61. Sobre el conjunto de Concordia. Sobre estudiantes. En un lindo duelo. En un lindo partido. Que disfrutamos por Directiv Sport. Con la Liga Nacional de Básquetbol. Que disfrutamos semana tras semana. Recorriendo el país. Y viendo a los jugadores. De una futura selección argentina. Como Kevin Hernández. Para mí. Que ya está pidiendo pista. Para vestir de la celeste y blanca. Momento de la nota del partido. Está Nico Facio con Javier Ramírez Barrio. Sí, aquí estamos con el anhelo. Bueno, primero felicitaciones. Mirá el estado en el que quedaste. Muerto de calor. Sí, está. Bueno. Gracias. Bueno. Manuel. Vivo que iba a ser duro. Pero bueno. Lo importante es que el equipo pudo salir de la mejor manera. y bueno, el calor y un poco jugaron en contra pero pudimos un punto importante venían de buenos partidos acá perdiendo con obras con olímpicos, partidos cerrados después ganando en Córdoba había que recuperarse después de la caída frente al instituto y hoy se hizo sí, la verdad que sí nos quedamos muy dolidos por el partido contra la Atena porque fue una noche por decirlo de una manera oscura no nos salió nada nada de lo que habíamos planificado y ellos la verdad que tuvieron una noche casi perfecta también es un buen equipo con mucha experiencia pero bueno no se dieron las cosas hoy sabíamos que teníamos que cambiar esa imagen salir y dejar todo y bueno, pudimos hacerlo así que me contento bueno, el público se los ha pagado así, ¿no? siempre, la verdad que muy contento por el apoyo del público desde el primer momento las familias nuestras que siempre están y nos apoyan de la mejor manera así que la verdad contento con eso felicitaciones ahí pasaba, eh Javier Ramírez Barrios una de las figuras de este partido de Boca que se quedó con la victoria nos despedimos, Nico muchas gracias buen debut lo felicito se repita y que se repita